¿Qué es el hombre que le hizo? ¿El de empezar o el de...? ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno, yo empecé hace siete años cuando no existía el concepto de YouTuber. Realmente nadie era YouTuber. Y, por supuesto, no se podía ganar dinero en YouTube. De hecho, literalmente no se podía con el tema de videojuegos, como hacía yo. No estaba permitido aún ganar dinero con ello a través de YouTube. Por supuesto, no había marcas y las audiencias eran muy pequeñas. Por ejemplo, Willyrex, que en esa época ya destacaba y era el que tenía más seguidores en gaming, tenía 5.000 en esa época. O sea, en esa época el límite era 5.000. Y ahora tiene, no sé, 12 millones o no sé cuántos tiene. Con eso quiero decir que yo empecé no por la fama y todo eso, porque eso no existía y yo no lo necesitaba, no lo quería, sino porque yo quería comunicar cosas. O sea, a mí me gustan los videojuegos y a mis amigos y a mi familia no le interesaba lo más mínimo. Entonces, no tenía a quién contarle mis andanzas. Y con mis colegas que jugábamos a Call of Duty me dijeron, oye, pues en Estados Unidos hay gente que está subiendo vídeos de esta movida. ¿Por qué no lo haces tú? Lo miré, vi lo que había en España, vi que Willyrex, que lo aprecio un montón, hablaba así. Y dije, hombre, yo creo que lo puedo hacer mejor. Y entonces me lancé, pero como he probado mil cosas en la vida. Pasa que esta funcionó. Pero en cualquier caso la gente decía, ¿tú te esperabas que pasara eso? No, no me esperaba ni que me pasara a mí ni que le pasara a nadie. Realmente yo no vi la posibilidad de lo que ha sido después. Y luego el salto ya de profesionalizarte, de decir, bueno, tengo mi trabajo y lo compagino con este hobby, que es subir vídeos a YouTube, pero ahora ya doy el salto. Eso es un poco de vértigo, ¿no? Sí, sí, fue difícil. Lo que pasa es que hice trampa. Es como saltar a la piscina, pero como digo yo, con agua, con flotador, o sea, por un lado yo estaba haciendo dos trabajos, estaba haciendo mi trabajo en la ACB, en la Liga de Baloncesto, y además tenía YouTube, con lo cual estaba ganando un doble sueldo, con lo cual, y estaba ahorrando, porque soy un poco así. Al mismo tiempo mi mujer es funcionaria, con lo cual ese sueldo también lo tenemos. Y además en mi trabajo podía coger una excedencia de un año. Entonces yo sabía que si esto iba muy mal, pues en un año yo podía volver y aquí no ha pasado nada. Con lo cual me lancé, pero de una forma muy controlada. Y sobre todo hice el paso que yo no quería hacer, porque yo le dije a mi mujer sobre todo, no me dejes nunca dejar mi trabajo, ¿vale? O sea, tendré tentaciones, no me dejes nunca, ¿vale? Porque un trabajo, además en época, esto era 2013, en época de crisis, tienes un trabajo, eres un privilegiado, no lo dejes, ¿no? Y me dejó, o sea, no me dejó a mí, sino me dejó hacerlo. Me dejó hacerlo y ahora con el tiempo veo que fue la decisión correcta, ¿no? Entonces probé y vi que me gustaba mucho y no tuve la necesidad de volver, ¿no? Pero lo que me hizo, lo que me obligó a cambiar fue que hice un programa, Fiesta Suprema, que seguro que no lo vio nadie, ¿sí? ¿Alguien lo vio? Por eso ya no lo hacemos, sí. Eso fue la dos, ¿no? Fue la dos, pero era totalmente incompatible con mi trabajo. Entonces era o una cosa o la otra. Y yo me acuerdo perfectamente de decir, me da miedo, ¿no? Porque da miedo, easy, easy. Pero luego pensé, no quiero decirle a mi hijo, oye, cuando naciste tú me cagué y en lugar de hacer lo que a mí me apetecía, me quedé con lo que tenía por si acaso, ¿no? O sea, me parecía que era un mensaje que no quería ser esa persona. Yo podía haber hecho, pero no lo hice. Prefiero ser el que me atreví. Salió fatal, pero por lo menos lo hice, ¿no? Y esa fue mi circunstancia. Tiré para adelante y estoy contentísimo de haberlo hecho. Lo típico de arrepentirte de haberlo hecho y no de no haberlo hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero es que no me arrepiento. O sea, no me arrepiento de casi nada. O sea, me he equivocado un montón de veces. Pero no me arrepiento porque en ese momento decidí eso y ya está. Y alguien puede ver Fiesta Suprema como un error porque a la gente no le gustó, porque no funcionó, porque es igual, lo que sea. Pero a mí me parece un acierto porque me abrió las puertas de muchas cosas. Aprendí lo que no está escrito. O sea, ahí sí que aprendí realmente a lo que es trabajar en televisión y trabajar en comunicación. Y yo me voy con cosas buenas. Entonces, creo que cuando no haces, pues no aprendes nada. Y cuando haces, aunque salga mal... Por ejemplo, imagino que todo el público que tenemos hoy aquí, ¿no? O tenéis intención de empezar en YouTube o tenéis un proyecto ya en marcha, ¿no? Un canal pequeñito que estáis intentando lanzar, ¿no? Imagino. ¿Cómo te lo plantearías? Claro, teniendo en cuenta que ya hay trampa, porque tú ya conoces ahí... Intentaría... Claro, yo es que soy un poco así. Soy un poco Happy Disney, pero intentaría disfrutar del proceso. O sea, yo creo que el error más grande de la gente que empieza en YouTube es ya visualizar lo que va a pasar, ¿no? Es decir, yo entro y quiero 10 millones de seguidores y quiero esto y quiero lo otro y quiero forrarme. Bueno, eso es muy poco probable que pase. Entonces, si vas con ese objetivo, vas a estar frustrado todo el camino. En cambio, si vas a decir, oye, yo me meto en esto porque ahora todo el mundo lo hace, pues, ¿por qué no? Y si sale bien y si no, no, puede ser que lo goces más, ¿no? Yo creo que hay gente que dice, bueno, es que antes era más fácil porque erais menos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿dónde estabais? Cuando era tan fácil, ¿dónde estabais? ¿Por qué no lo hicisteis? También había menos público. También había menos público, también había menos dinero, también había menos fama, había mucho menos abanico de contenido. Es decir, yo cuando entré en Call of Duty, tú tenías que subir Call of Duty. Y punto, no puedes hacer nada más. Ahora antes lo hablábamos, antes puedes hacer, pues, unboxing de Bobos Kinder y funciona, y funciona muy bien. O sea, realmente cualquier locura. Si no hay dudas, buscad un canal que se llama Mejores Juguetes. Tiene un vídeo con 148 millones de visualizaciones. Un vídeo. Abriendo huevos Kinder. Abriendo huevos Kinder. Que valen un euro y algo, sí. Sí, no sé, pero yo veo esas cifras y digo... Entonces, ahora es más difícil porque hay más gente, pero ahora también está más tolerada la diferencia. Ahora realmente cualquier fricada que se te ocurra tiene su espacio en YouTube. Y eso es porque muchos, como yo, han ido abriendo camino, ¿no? Como yo y como todo el mundo que lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Yo recomendaría hacer algo único que solo puedes hacer tú. Lo que pasa que eso es... Yo lo que recomiendo es que lo que hagas te apasione. O sea, ¿cómo sé qué contenido subir? Pues sube el contenido que cuando delante de tus amigos alguien te pregunta oye, ¿y esto? Y tus amigos te hacen, vamos a pedernos una pizza. Porque ya saben que puedes estar horas hablando de ese tema ininterrumpidamente porque te apasiona. Entonces, si tú tienes algo así, ese es el contenido que tienes que subir. Porque si el contenido no te apasiona, os doy seis meses de canal. A los seis meses os habéis podrido. ¿Por qué? Porque no le pones pasión. Y la gente lo nota. La gente nota cuando a ti realmente te gusta algo y te apasiona y estás ahí emocionadísimo, on fire total. Y se nota que cuando estás, sí, porque este no sé qué... Se nota. Se nota cuando hay apasiona y cuando no la hay. Eso la gente lo capta. Sí, lo que pasa es que ahí hay un freno. Un freno es ese, encontrar qué es lo que te apasiona. Y el otro freno es pensar que lo que a ti te apasiona no le interesa a nadie. Que eso lo pensamos mucho, ¿no? Es decir, a quién le va a gustar pintar figuritas del Warhammer o yo qué sé. Pues resulta que sí, que hay gente que le gusta, ¿no? Y además, el espacio que siempre hay... Yo siempre digo, nosotros somos de una generación más o menos parecida. En mi época no había gays en la tele, ¿no? No estaban. Y si estaban eran locas. Lesbianas, por supuesto, no existían. Las lesbianas... Cuando yo era pequeña no era algo que no existía. Hace 40 años no existía. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay muchos ejemplos de visibilidad de personas de todo tipo que no son visibles. Y que es una opción. Y que muchas de esas personas pensarán, ¿quién soy yo ahora para salir aquí? Pues yo qué sé. Tengo un amigo que tiene, no me acuerdo cómo es la enfermedad, pero es una distrofia muscular degenerativa. Y él ha decidido documentar todo ese proceso. Y él lo dice. Dice, yo sé que no es agradable verme, cada vez peor y sufriendo para abrir la puerta. Dice, pero es mi vida y es la de mucha gente, ¿no? Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que no penséis nunca que vuestra vida no es interesante por lo que sea. Porque mucha gente puede empatizar. Hay un autor de cómics underground, Robert Crumb. No sé si a alguno alguien le sonará. Bueno, Robert Crumb le diagnostica un cáncer y tiene un libro que se llama Mi año del cáncer. Lo trabajó, él no era dibujante, él es guionista de cómic. Lo trabajó con otra persona. Y era el dejar por escrito todo lo que le ha pasado, las sensaciones, los sentimientos, el ir a las consultas, la quimioterapia, todo. Y bueno, siempre va a haber alguien que se identifique con vosotros, con lo que contáis, sea lo que sea. Siempre va a haber. Claro, yo lo que quiero decir es que el freno para hacer vídeos no sea esto, no le va a interesar a nadie. Que ese nunca sea el freno, ¿no? Pues va a sorprender lo que le puede interesar a la gente. Yo me acuerdo que di una charla en el barrio de La Mina, en Barcelona, que es un barrio muy pobre, tradicionalmente muy pobre, muchos problemas de drogas y tal, y di una charla ahí, ¿no? Entonces los chicos me miraban a mí y me decían, pero ¿a qué le va a interesar lo que pasa en La Mina? Digo, bueno, de entrada la gente no lo conoce. Y después, por desgracia, hay muchos sitios en el mundo en los que mucha gente puede vivir en situaciones similares, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Y lo que decíamos antes, hemos hecho pre-tertulia, también cuando a alguien que está en una situación a la que no se le da voz, de repente le pones la cámara delante, todo cambia. Y de repente el pensar, hay alguien escuchándome, cuando en mi día a día nadie me escucha, nadie me da valor o lo que sea, eso también te transforma un poco, ¿no? También conocí a un chico trans que me decía, dice, claro, yo, era una historia brutal. Él decía, yo notaba que algo iba mal en mí, pero no sabía qué era. Entonces, él decía, yo vi Gran Hermano, la chica esa, ¿cómo se llamaba? ¿Niki? ¿Alguien lo sabe? No me acuerdo. Una chica trans en Gran Hermano. Yo voy a decir que, lo siento, pero yo no he visto ningún Gran Hermano. Bueno, es igual, nadie lo ha visto, pero a lo mejor alguien se acuerda. Es igual, ¿eh? A mí me suena una chica que era bajita, pero ya no sé si era trans. No, no, bueno, es igual, era una chica que era trans, o un chico, un chico era. Vale, y entonces él vio eso y dijo, esto, esto, esto es lo que me pasa a mí. Entonces dice, empecé a ver Gran Hermano sin que mis padres se dieran cuenta que lo veía por eso. ¿Vale? Entonces él, ¿te interesa mucho Gran Hermano? Sí, 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 pero él era porque por fin había encontrado. Total, que un día se metió en YouTube y buscó trans. Y resulta que hay youtubers trans para aburrir. Y entonces dice, a mí lo que me ayudó es ver a gente en su casa, en YouTube, contándome su experiencia y decir, vale, esto es lo que me pasa a mí. Y esa función de YouTube es muy valiosa. Entonces, tanto en el lado de creadores como en el lado de consumidores, os animo a que penséis, cualquier cosa que os pase es interesante. Pero imagino que ya tendréis muchas ideas, ¿no? Más o menos, ¿no? Por aquí. De hecho, si venís a una charla, de verdad yo prejuzgaba que la mayoría tendríais ya, o en mente, que quiero hacer un canal de, no sé, de belleza, se me ocurre, miro a ti, habéis pintado, digo, a lo mejor un canal de belleza y amarillaje, al chico que con la gorra, pues a lo mejor quiero ser gamer, no sé, ¿no? Rejuzgando totalmente, ¿eh? Pero imagino que ya alguna inquietud hay. Y de esa inquietud es como decía Loreto, pues sí que no te da. Sí, no sé, yo por ahí alguien estamos rodeados de muggles. Que nace un poco de tu pasión, como dice ella, o de tu conocimiento. Yo sé mucho de algo, quiero contarlo, pues también. Yo sé mucho de algo y lo quiero contar, y necesito contarlo, y no tengo un espacio donde hacerlo. Pues es lo que les comentaba antes, hay una youtuber, es Bat, Rocío Ro, ella el otro día decía, me han preguntado que qué haría si no tuviera, ella tiene dos canales, qué haría si no tuviera dos canales, dice, pues lo que fuera de lo que yo pudiera hablar, porque es que es lo que me gusta a mí, me gusta hablar, y como nadie le daba bola, pues se abrió los canales y empezó a hablar, pues ya está. O sea, realmente es, tengo necesidad de contar algo. Y YouTube es una plataforma donde se me permite contarlo, sea lo que sea. Y ya os digo lo que dice él, no penséis que lo que yo tengo que contar no le va a interesar, ni a Rast, no, no, a alguien le va a interesar, y a más gente de la que vosotros creéis. El problema es que desde que empiezas, hasta que si te va bien, empiezas a ganar dinero suficiente, hay un periodo de tiempo, que suele ser largo, en el que sufres mucho si no te gusta mucho, porque, ¿qué estoy haciendo mal?, porque no funciona, a todos les ha pasado. Yo creo que el, bueno, aquí no hay ningún menor, ¿no? Jordi el Niño Polla, lo conocéis, en youtuber, es el único caso, el único caso en YouTube España de triunfo en menos de un año de subir vídeos. El único. No, y Laura Scales. Pero es porque, claro, es porque eres famoso antes de empezar el canal, no porque tu canal te lleve a ser famoso. O sea, gente que el canal le lleve a ser famoso, no hay ningún caso, en menos de un año, con suerte. Y algunos han estado dos, y Wismichu empezó haciendo vídeos de no sé qué, y todo el mundo, todo el mundo ha empezado y le ha costado mucho. Entonces, necesitas esa gasolina de pasión que decías tú, para aguantar ese tiempo. Y ahora más todavía, porque el cambio de nuevas políticas de YouTube se ha endurecido más todavía. A partir del 28 de febrero creo que cambió. Sí. Para empezar a monetizar, que yo digo yo que al principio la monetización es nada, pero nada, a lo mejor te da 12 céntimos al mes, sí, real, tal cual, 12, 13 céntimos, 15, 25 céntimos al mes, es una cosa muy pequeña, pues ahora, para empezar a monetizar eso, hace falta partir de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización al año, en los últimos 12 meses. Son números que no se consiguen de la buena a la primera. Yo tardé 9 meses, yo empecé el canal y a los 9 meses me mandaron un correo los de YouTube y dicen, señora, denos un número de cuenta que tenemos dinero para usted, y fue como, uuuh, uuuh. Pero yo ya estaba generando unos 20, 25 euros mensuales, teniendo en cuenta que mi canal es muy de nicho y yo he crecido un montón para ser un canal tan de nicho. También os digo que sí, bueno, pues 25 euros mensuales es una full, ¿no? Ni el internet te paga. Pero uno de mis hermanos juega en bolsa y te dice que para generar 20 euros en bolsa tienes que invertir 20.000. Y mi hermano me decía, tú has invertido 20.000. Y yo decía, ¿qué dices? ¿De dónde los iba yo a invertir? Yo me he comprado una webcam y las máquinas de coser y a volar, porque mi canal es de costura. Y entonces mi hermano me decía, pues es que él está sacando un rendimiento brutal. Si comparas con otro tipo de historias, por ejemplo eso, la bolsa, el tema de jugar en bolsa. O sea que realmente puede llegar a dar dinero. Bueno, pues aquí tenemos una... Sí, pero es importante también desmitificar un poco eso. Hay gente que gana mucho dinero. Hay gente que factura más de un millón de euros solo con visitas, pero hay 10, 20 en el mundo. Entonces lo más lógico no es aspirar a ser eso, porque eso es una excepción. Lo más inteligente, lo que hace todo el mundo, es diversificar los ingresos. Entonces vosotros si hacéis ese canal y vais a crecer, cuando crezcáis empezaréis a ganar dinero. Y ese dinero, pues genial, fantástico, va a variar. Con las mismas visitas en diciembre vais a ganar 1.000 y en enero vais a ganar 400. Y vais a decir, ¿qué ha pasado aquí? En enero nos descalabramos todos, que lo sepáis. Porque las empresas no invierten tanto dinero en anuncios y por lo tanto se nota la diferencia. Entonces esa es una parte que la vais a tener más o menos siempre. ¿Qué he hecho yo? Ese dinero siempre, nunca he contado con él. Entonces siempre te llega y digo, hostia, qué bien. Pero ya no lo cuentas. Es en plan, yo parto de cero, no tengo nada. Entonces hay cuatro formas. Lo explico muy rápido porque si no es un poco tostón. Hay cuatro formas de financiación si eres un creador online o si eres un youtuber. La primera es esta, la monetización. Anuncios que salen en tus vídeos y por lo tanto te dan ingresos. La segunda es esponsorización. Es decir, una empresa que te paga dinero por decir cosas o por hacer cosas. Ahí ya entra la ética de cada cual que acepta, cómo la acepta, cómo le afecta, etc. Pero es esponsorización. Esponsorización puede ser product placement, que pongo aquí en mis vídeos, sale ahí una Coca-Cola como que no quiera la cosa. Puede ser branded content, es decir, que yo me vinculo a la empresa. Es decir, que la empresa, gracias a Red Bull estoy haciendo esto. Gracias a Audi puedo hacer esta otra cosa. Este viaje lo he podido hacer para no sé qué. Si me ven los señores de Audi, yo acepto. No, ejemplos con los que no tengo ninguna relación para que nadie sospeche. Otra cosa que se puede hacer son eventos o regalos para tus seguidores. Es decir, te dan un producto que no se ha cambiado de dinero, pero a lo mejor ese producto tú lo sorteas o lo que sea. Puede ser de otra forma. Esa es la esponsorización tradicional. Después tenemos un tercero, que es lo que está dando más dinero a día de hoy, que es merchandising o ingresos derivados. Por ejemplo, yo hago un show, cobro entrada, pues ahí no estoy viviendo de YouTube, pero sí estoy viviendo de mi fama. Hago un libro, lo clásico. Libros dan mucho dinero, porque está muy poco hacerlos. La promoción te la hace el YouTuber gratis y da mucho dinero. Camisetas, en fin, historias de estas hay un montón. Líneas de ropa, sobre todo chicas, ganan mucho dinero con eso. Y de maquillaje. Y de maquillaje, etcétera. Y la última, que es la que está creciendo, sobre todo fuera de aquí y funciona muy bien, que es Mecenazgo. Mecenazgo sería Patreon, no sé si os suena. Patreon, crowdfunding, ¿cómo se llama? En Twitch, bueno, suscriptores, etcétera. Es decir, la gente paga por tener un acceso premium a tu contenido o simplemente por ayudarte. Es decir, hay creadores de contenido que han dicho, mira, yo no puedo vivir de esto. Entonces voy a pillar un trabajo normal y corriente y voy a dejar el canal. Si no queréis que deje el canal, pues entre todos me pagáis un sueldo y no dejo el canal. Y eso que he dicho así, suena joder quejeta, pues funciona bastante bien porque hay canales, sobre todo, ¿a quién le funciona? A canales que dan un valor. Por ejemplo, Jaime Altozano, no sé si lo conocéis, que sube temas de música. Su primo, Dayo Script. Pues a ellos les funciona muy bien porque hacen un producto que realmente solo lo pueden hacer ellos. Y que tiene un valor. Jaime Altozano es el que tiene esa revisión de la banda Sonido de los Anillos maravillosa. Exacto. ¿Vac Fernández o suena? ¿Vac Fernández? Un youtuber local, un gamer, vive aquí en Teatino. Creo que andará por 150.000 suscriptores a día de hoy. Pero él, cuando era autónomo, se dedicaba al tema de producir videoclips musicales y demás. Y empezó a subir gameplays a YouTube. Y decidió dedicarse profesionalmente a YouTube cuando abrió el Patreon. Hizo una muy buena campaña para conseguir Patreons, ¿no? Sí, patrones. Y él empezó, ahora no sé sus números, evidentemente, tampoco tengo tanto trato con él ahora mismo. Pero en aquel momento él pudo dar el salto gracias a Patreon. Él empezó a facturar en Patreon en torno a 800 dólares, 900 dólares. Estos datos sí son públicos. Porque entráis en Patreon, buscáis el perfil del creador que queréis mirar y veis perfectamente la cantidad que gana. Otro que creo que también vive gracias a Patreon es Pazo64. Pues él también tiene un Patreon y también se financia. De hecho, hasta hace muy poquito tiempo él no ponía publicidad en los vídeos. Decía, decía, yo no quiero fastidiar la experiencia del usuario, pero a cambio, para poder seguir haciendo este contenido, sí me gustaría que me ayudarais en Patreon. Y sorprendentemente, incluso aquí que no somos tan de regalar dinero a la gente, sorprendentemente cuando generas este vínculo, la gente quiere que tú hagas vídeos porque le gustan tus vídeos y dice, pues mira, yo no pago, lo veo todo pirata, pero a ti en concreto, como me caes bien, te doy dinero, ¿no? Y ese es un efecto que sucede. Es muy importante crear comunidad con la gente que te sigue, muy, muy importante. Sí, porque al final, lo que diferencia, yo creo, al contenido de YouTube de cualquier otro contenido de Mass Media o Televisión o lo que sea, es la relación que tienes con el creador, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, veo a Messi o a Cristiano o a Beyoncé o a quien sea y digo, yo me gusta esta persona y percibo que es muy buena en lo suyo, pero yo no puedo ser como esa persona, ¿no? Me gustaría... Ni puedo contactar con ella porque vive en otro planeta. Eso, por supuesto, pero ya hay una barrera. Es decir, yo lo veo, yo he estado con Rubius, con esta gente y he estado en el básquet también. Entonces, yo sé que cuando ves a un famoso que está aquí arriba, ya no vas, oye, Messi, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Tu padre en la prisión, ¿eh? No. O sea, ese tipo de cosas no te atreves. Pero en cambio, cuando ves al Rubius, que a nivel de impacto, pues no es tanto, pero ojo, ¿no? La gente sí se atreve, porque la relación es diferente. Cuando vemos a un creador de contenido, pensamos que es como nosotros. Que tampoco es del todo cierto, pero la percepción es que es como nosotros. Que es como nuestro amigo. Que, de hecho, es nuestro amigo. Entonces, a un amigo sí le dejarías dinero. A mí me ha pasado contigo. Cuando él ha entrado esta mañana por la puerta, le he saludado como si lo conociera toda la vida. Y, de hecho, Ángel, el chico, está aquí con la cámara, ha dicho, pero ¿os conocéis? Y es que me ha salido así solo, claro. Yo lo veo a él en YouTube y he dicho, ¡ay, qué tal! Sí, pero es importante. Ese es un efecto que, claro, yo cuento cosas de mi vida, entonces la gente me para en el tren y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo los niños? Y tú, bueno, no sé ni quién eres, ¿no? Pero lo aceptas porque forma parte de... Pero también, si yo no fuera accesible a todo eso, si realmente a mí no me preocupara para nada la gente que hay al otro lado, pues no funcionaría tampoco. Otra cosa es que seas, pues eso, el Rubius, evidentemente no puedes contestar a todos los mensajes, ¿no? Pero yo sí tengo amigos que eran seguidores míos y que ahora son amigos, que ya no son seguidores porque ya no ven mis vídeos, pero son amigos, ¿no? Entonces, esa diferencia que puede parecer trivial, yo creo que explica muy bien el fenómeno y explica todo lo que va detrás de crear contenido online, ¿no? Es la diferencia de lo que había hasta ahora de, bueno, pues eso tú ves a la gente en televisión, a lo que es el 2.0, el 2.0 que hay un feedback, yo, por ejemplo, hablaba en Jordi Kork, que es un youtuber que yo sigo y que tú conoces, pues este hombre tiene un vídeo hablando de la famosa crisis de los youtubers, que a la gente se le acaban las ideas. A mí eso no me pasa porque yo suelto una pregunta en mis redes sociales diciéndote, ¿qué queréis el próximo tutorial? Y ya tengo ideas para el próximo año entero, porque me empiezan a decir cosas y tengo ideas para un año, con lo cual esa interacción con mi audiencia a mí me es terriblemente enriquecedora. Sí, pero hay que tomársela así. Yo lo intento, no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero el hecho de pensar que porque tú estás en un lado de la cámara, estás por arriba, es erróneo. En el sentido de que sí, claro, es la otra persona quien quiere ver el vídeo a ti, pero yo lo veo más como una relación, eso, de amigos que otra cosa, ¿no? Porque aprendes y, de hecho, yo siempre lo digo, tengo fans o seguidores que son más fans que yo de mi propio contenido. O sea, yo a veces hago preguntas sobre mi personaje, el canijo, que es un personaje que yo creé, y saben más que yo. O sea, yo digo, ¿en qué equipos ha jugado? Son 10. Y sale uno y dice, no, son 12. Te has dejado estos dos. Hostia, tienes razón. Entonces, ¿cómo vas a despreciar a alguien que ama lo tuyo más que tú? O sea, es que es evidente que no puedes hacerlo, ¿no? Y además, cuando alguien ve tu contenido es que comparte una pasión contigo, comparte lo que tú haces, le gusta, y si tú lo haces porque a ti también te gusta, coño, ahí hay un punto común importantísimo, ¿no? O sea, nos gustan las mismas cosas y eso hace que la gente se acercan. Luego, no sé si eso ocurre a vosotros, a mí sí que me ocurre que los comentarios en mis vídeos, tengo una serie de personas que son las que siempre me comentan. Y son como, o sea, es lo que tú dices, se han convertido en amigas, se han convertido en gente que yo sé que siempre que subo algo van a estar ahí, ¡ay, qué guay! O esto lo podías haber hecho de esta otra manera. Cuando las critican son críticas constructivas y son gente con un buen rollo, que el día que me las encuentro va a parecer eso, que va a parecer que las conozco de años. Porque a nivel general, no sé si tienes el concepto, pero realmente YouTube sí que funciona como red social. Sí. Y ahora con la integración que han metido de las comunidades de YouTube, que puedes incluso dejar post, ¿no? Como Facebook o cualquier otro tipo de red social, más todavía. Intentaron integrarlo con Google+, con su propia red social. No funcionó. No funcionó. De Google+. Alguien usa Google+, aquí, que confiese, si lo usáis habitualmente, no que lo tengas. Porque no lo tenemos todos. Sí, por tener una cuenta de Google o de Gmail, ya tienes una cuenta de Google+. Intentaron ahí meterlo con calzador, que a la fuerza en YouTube se usara Google+, pero no funcionó. Y ahora están dando el siguiente paso con eso, ¿no? Con lo de la comunidad. Y funciona como una red social, totalmente. Yo sí que os diría que para empezar, más que afianzaros o basaros en el tema de la monetización, que hemos dicho que es nada. Es muy a largo plazo. Claro. Que sí que os baséis en el tema de crear comunidad. Sí, porque al final la gente que son tus seguidores te van a recomendar. Y una recomendación de una persona, una recomendación auténtica de una persona, funciona mucho mejor que una recomendación del algoritmo de YouTube, ¿no? También lo bueno, la parte buena que trae esta relación es que la gente te exige honestidad. Sé que hay muchos youtubers que mienten. Yo sé que mienten, porque los conozco y esto que estás diciendo no te lo crees ni tú. Y la gente se lo traga. Pero por norma general la gente exige honestidad, exige coherencia y se castiga quizá demasiado la incoherencia o la mentira, ¿no? Sobre todo a largo plazo, ¿no? Y lo hemos visto aquí con los gamers, sobre todo, que se fueron todos a vivir a Andorra, única y exclusivamente para pagar menos impuestos. Que no pasa nada. Quiero decir, bueno, no pasa nada. Cada uno que juzgue, pero quiero decir, vas para eso. No vas por el clima, no vas por las conexiones, no vas por, o sea, vas para pagar menos impuestos. No sé, pero no creo que haya mucha diferencia entre Andorra y Barcelona de clima, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En Andorra hace un frío. Entre Pamplona y Andorra habrá menos. Entre Barcelona y Andorra, sí. Pero entonces se dividieron esos youtubers entre los de, yo vivo en las afueras de Barcelona, que casualmente es en medio de la montaña y nunca enseño mucho, y los que dijeron, me voy a Andorra, ¿no? Entonces mi percepción un poco desde fuera es que los que dijeron, me voy a Andorra, porque sí, sus seguidores dijeron, ah, pues vale, ¿sabes? Y me he comprado esta casa porque puedo y os la enseño porque quiero compartirla con vosotros. La gente, ah, pues vale. En cambio, el fingir, no, no, yo en realidad no gano mucho dinero. Es que lo estás ganando y, bueno, ¿y qué pasa? Pues todos, la mayoría de tus seguidores lo harían también si pudieran, ¿no? Entonces ser un poco más transparentes, yo creo que aquí nos está costando, pero poco a poco los creadores lo van entendiendo, que hay que ser transparentes, decir, oye, este post es patrocinado, ya está, no pasa nada, me han pagado, esta botella a mí me gusta, por eso la he aceptado y gracias a esto, pues voy a poder hacer más vídeos porque voy a poder vivir, bueno, pues nada, ya está, no pasa nada, ¿no? Yo he intentado hacer esa educación, cuando yo empecé, estaba peor visto lo de ganar dinero, pero yo les decía, lo único que os pido es que os traguéis un anuncio cada dos meses, un vídeo patrocinado, que yo voy a intentar que sea bueno, es lo único que os pido. Cuando lo expresas así, la gente dice, bueno, vale, vale, no me estás engañando y de vez en cuando haces eso, es por tu bien, vale, perfecto, pero hay que educar, yo creo que hay que tratar a la gente como si fuera inteligente, la mayoría lo es. Cuando tengo contenido patrocinado lo pongo en los títulos, contenido patrocinado. Bueno, aparte hay que hacerlo por ley, pero quiero decir. Sí, pero ahí había un vacío, ¿no? Que la gente no lo hacía. No, que la gente no lo hacía está claro, pero que deberían, sí. Pero es verdad que había que potenciarlo. Luego hay una cierta, yo veo que determinados haters, hay una cierta, lo que tú decías, de que está mal visto ganar dinero. Y la gente te dice, cuando hubo el descalabro este con el tema de la monetización, que bueno, había gente que estaba ganando 1.500 euros todos los meses y de repente un mes le pagaron 100 y fue como, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Les dio un... a todos y entonces hubo muchas respuestas en redes sociales en plan, pues que se busquen un trabajo de verdad. YouTube es un trabajo de verdad. Sí, yo siempre digo que si yo en YouTube, por hacer lo que hago, gano 10 euros, la gente, vamos, ánimo, tú puedes. Si gano 100, oye, felicidades, está muy bien. Si gano 1.000, mmm. Y si gano 10.000, mal. Por hacer lo mismo, ¿no? Entonces esa es un poco la hipocresía que tenemos. Ganar mucho dinero en España, o bastante dinero, está mal visto, y disfrutar ganándolo ya es el pecado capital, ¿no? O sea, que te guste lo que haces. Pero también yo creo que es un poco por el desconocimiento, ¿no? También lo comentábamos abajo. Se tiene... yo empecé subiendo gameplay, ¿vale? Empecé porque a mí no hubiera muy pesado. Totalmente, la verdad. Me decía, me insistía mucho, ábrete un canal de YouTube estando en el paro, ¿no? Ábrete un canal de YouTube, ábrete un canal... Por no escucharlo, me abrí el canal de YouTube, dije, bueno, yo hago tres vídeos, no lo va a ver ni Dios, y luego cierro el canal y este deja darme la lata. Pero, ¿qué pasa? Que me enganché. Realmente a mí la comunidad me enganchó y, pues mira, aquí llevo creo que cuatro años casi, ¿no? Entonces, si no... Tú empiezas a hacer gameplay y es un contenido que está, por ejemplo, muy minusvalorado. Minusvalorado, perdón. Porque se tiene la percepción de que te sientas a jugar delante del ordenador, que juegas una partidita de 20 minutos al Minecraft, por decir algún juego, y se acabó. Pero no es así. A lo mejor estás jugando Minecraft, yo os digo, por decir, un juego en plan random, y estás, lo hablábamos antes también of the record, tres horas picando piedras, que eso no le interesa a nadie. Para sacar un clip de contenido que le interese a la gente y que sea divertido, mejor te hace falta jugar cinco horas. De esas cinco horas, tú eres capaz de sacar 20 minutos, que luego tienes que volver casi a verte las cinco horas enteras para decir, ¡Ay, aquí pasó algo guay! ¡Ay, aquí pasó algo guay! Juntarlo todo, buscarte la música tal y cual, renderizarlo. Yo tengo una DSL que es de cartón, ¿vale? A Torremolinos, que es donde yo vivo, no llega a la fibra. Y un vídeo... Ya, ya, ya. Te señalé también. Pero no hace falta tampoco sacar el pecho, pobrecita. No, yo tengo 20 gigas, y de subida se supone que es uno, y llega a 0,7. O sea, que es que no. Yo tardo a lo mejor tres horas en subir un vídeo de 20 minutos. O sea, que realmente de un vídeo de 20 minutos, ¿cuánto trabajo hay detrás? ¿Se merece o no se merece si es bueno que la persona gane 10.000 euros? Bueno, es que claro, es lo que dices, es falta de conocimiento en muchos ámbitos. La primera es, también hay que explicar que yo me considero un privilegiado. O sea, tampoco me gusta, o sea, me gusta explicar en qué consiste mi trabajo, pero no me gusta decir, ¡Ay, pobrecito de mí! Porque no, porque joder, vivo muy bien. O sea, gano lo mismo que ganaba en un trabajo con un jefe y tal, pero hago lo que me gusta. Entonces, tampoco me gusta la cosa de hacerte, no lo digo por tu idea, por lo que os he explicado ahora, no, no, quiero decir que quede claro, pero hay youtubers que, ¡Ay, es que! Bueno, a ver, lo tuyo es un privilegio. Entonces, explícalo como un privilegio. Y cuando viene alguien y me dice, es que mi padre se desperta a las 5 para coger el taxi y gana muy poco, digo, pues, en lugar de intentar igualarme a mí con tu padre, porque no intentamos que tu padre haga un trabajo que le guste, ¿no? O sea, que él venga a mí en lugar de yo ir para allá, ¿no? Pero, claro, luego también tienes que explicar otra cosa. Si a mí me dan 10.000 euros es porque me los he ganado, literalmente. Es decir, porque alguien cree que lo que yo voy a hacer vale eso. Y después, yo puedo cobrar por un vídeo, o por una, a veces he cobrado, yo que sé, por una hora, a lo mejor te pueden pagar 1.000 euros por una hora. Vale. Y tú dices, ¡Hala, tío! Pero, joder, ojalá. Ya, claro, pero ¿cuántas veces lo haces? Y en base a cuánto trabajo previo puedes hacer eso, ¿no? Es como yo fui a un médico de la garganta y me cobró 350 euros por media hora. Y no le dije, oye, ¿tú qué te crees, youtuber? No, porque pensé, pues evidentemente me cobra por todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante educar a la gente, explicarle a la gente en qué consiste, por qué es así. Y yo, pues os lo decía antes, yo tenía dos campañas de 2.500 euros para marzo, que digo, hostia, genial, saco esas dos, tengo el trimestre cubierto, fantástico, podemos irnos de vacaciones. Y se han cancelado las dos por cosas que no tienen nada que ver conmigo. ¿Van a salir? No lo sé. ¿Van a salir otras igual? No lo sé. ¿Me voy a morir de asco de aquí al verano? No lo sé. Entonces, esa es la parte mala. Pero la parte buena es que es muy divertido y que mola mucho. Entonces, yo creo que hay que explicarlo y que la gente, en lugar de querer criticarte, vean como, hostia, pues ojalá yo tuviera... Una oportunidad. Una oportunidad, sí. En todos los trabajos en los que tú eres tu propio jefe, tiene como bueno y bonito, pues que tú eres tu propio jefe, pero, como malo, la inseguridad y el estar siempre en la cuerda floja haciendo equilibrios. Y no poder echarle la culpa a nadie. Efectivamente. Ahí está. Porque cuando tienes un canal de YouTube y si tenéis vosotros, lo habréis visto enseguida, la culpa es de Willyrex que no deja crecer a los canales pequeños. La culpa es del algoritmo que no es la culpa. No, la culpa es tuya. O sea, si tú tienes un canal, lo haces todo tú. Y a la gente no le gusta, la culpa es tuya. Hay público para todos, ¿eh? Para todos. Sea de lo que sea vuestro canal, aunque sea otro canal más de gameplays, va a haber gente que os vea. No, la gente que ve Willyrex no solo ve a Willyrex, ve otros canales con gameplays. Y si les gusta cómo lo hacéis, si les gusta vuestro contenido, cómo os explicáis, cómo sois, os van a ver. No, y que luego al final somos, como se dice, enanos a hombros de gigantes, ¿no? Por ejemplo, Paula Gono. ¿Conocéis a Paula Gono? Sí, es una chica youtuber e instagramer. Yo la conozco. Y ella, el éxito que tuvo, coincidió con las historias de Instagram. Ella es, vale, yo soy guapa, ella es una chica muy guapa, muy elegante, tal. Y tiene esas fotos de soy divina de la muerte y así es como tal. Pero también tiene fotos de haciendo el ganso y se cae y no sé qué, ¿no? Entonces, eso que parece una tontería, conectó más con muchas chicas que decían, vale, yo también quiero ser guapa como tú, pero no siempre puedo, ¿no? Entonces, me parece más real la chica que es capaz de hacer las dos cosas que la chica que está perfecta siempre, ¿no? Es un ideal que no existe. Creo que es también uno de los, por ejemplo, Svatt también hace eso. O sea, Svatt te dice, esta es mi cara recién levantada con mis ojeras y mirar un grano nuevo. Hola, le ponemos nombre. Hola, saluda. Pero esto, hasta que no lo hizo alguien, hasta que alguien dijo, ¿por qué no hacemos eso? Con lo que os quiero decir es que si echáis de menos algo en YouTube o sentís la necesidad de hacer algo diferente o sentís la necesidad de contar algo, por ejemplo, ahora hay reviews de, ¿cómo se llama? De OT, con Operación Triunfo ha pasado mucho. Gente que sale después de la gala a hacer el análisis con sus amigos. Pues eso, que hemos hecho todos con la serie, con el OT, con el fútbol, con lo que sea, pues se ha convertido en un formato, ¿no? Pues cualquier cosa que vosotros veáis que os gusta mucho hacer tiene su espacio. Nosotros hemos descubierto recientemente un canal de hormigueros. Y os prometo que ni me gusta. ¿Sabes cuál es, no? Por ahí. No de El Hormiguero, sino... ¿Cuál? No, es... ¿Otro? Otro, es otro. Hay más canales de hormigueros. Y os prometo que no me gustan las hormigas, que no es un hobby que yo tenga, ni mi pareja tiene, ni nada. Pero nos quedamos alucinados viendo al hombre cómo pasa las hormigas de un hormiguero a otro y cómo le pone algodón con agua y azúcar. Entonces, realmente, lo típico que siempre nos dicen de siempre hay un tiesto para una maceta, cuando vamos, que no encuentro novio, que no encuentro novia, ¿no? Pues con YouTube pasa igual. En mi casa decimos un rotopón descosido. O sea que sí. Sí, además, otra cosa que no salga de aquí, pero si sabéis inglés, hay un mundo ahí fuera de cosas que se hacen fuera y que aquí aún no se hacen. Y hay youtubers que han llegado muy lejos copiando directamente cosas que se hacían en inglés y como nadie sabe inglés, no lo verán. O sea que podéis, si sabéis inglés, tenéis una ventaja porque podéis ir a ver lo que hacen fuera e importarlo. A mí me piden mucho que replique, sobre todo de blogs, que replique cosas de blogs que están en inglés y mis suscriptores no hablan inglés. Lo que pasa es que, a ver, yo solo replico directamente algo cuando le he pedido permiso previo a la persona propietaria del blog, porque no es te voy a robar el contenido, voy a hacer un videotutorial súper guay y qué estupendo, ¿no? No, yo procuro pedir permiso y si no lo voy a copiar, o sea, si no puedo contactar con esa persona, lo que sea, no lo hago tal cual, hago otra cosa, hago mi versión, lo cambio, lo hago de otra manera para no fusilar directamente el contenido. Bueno, no es bonito, no es bonito, feo, malo, no sea así. No sé si tenéis alguna pregunta. Por aquí, por favor. Porque nosotros podríamos estar así mucho rato, pero sí. El tema del CPM, como tal, ¿es cierto que ha bajado tanto como dicen en función del contenido que sube o cómo funciona? Sí, sí, el problema del CPM es que es una media, ¿vale? Entonces, claro, como es una media es difícil hablar de el CPM. No es lo mismo si tienes mujeres que ven tus vídeos, si tienes niños de Argentina que si tienes adultos de Canadá, o sea, todo eso lo hace variar. Pero de media ha bajado. No, en general. Siempre he oído que dicen que, por ejemplo, los paisanos cobran mucho más que los paisanos. Pero porque los anunciantes pagan más. Los anunciantes pagan más porque los espectadores tienen más valor. Es decir, si yo enseño un anuncio, yo, por ejemplo, soy Sony, ¿vale? Y pongo un anuncio de PlayStation, ¿vale? Si yo pongo un anuncio de PlayStation en un vídeo que van a ver niños de 11 años, cada anuncio vale menos porque se va a convertir en menos ventas porque son niños que no tienen dinero. No tienen dinero a su alcance, digamos. Si en cambio yo vendo, estoy hablando a una audiencia que tiene 25 años y es hombres de Nueva York, resulta que eso vale más porque es más probable que el hombre de Nueva York vaya a comprar la PlayStation. Lo mismo con productos de belleza, etcétera. Por ejemplo, la belleza se paga muy bien porque el tipo de espectador que ve productos de belleza normalmente lo convierte en compra, ¿vale? De todas formas, es más complicado que eso porque funciona como una subasta. Entonces, PlayStation va a YouTube y dice, quiero anuncios. ¿De qué tipo? De estos. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Hay tantos, ¿no? Ahora valen tanto. Entonces, también fluctúa. Luego, también hay otra cosa que es que no todas las visitas están monetizadas. Gente que usa Adblock, a veces no se pone los vídeos, el anuncio. A veces, si tienes una reclamación de Content ID, tampoco hay anuncios o no los cobras tú. Entonces, yo si tengo mil visitas, normalmente se ven anuncios en unas doscientas, ¿vale? Entonces, el CPM lo puedes calcular sobre las mil o sobre las que se han visto, ¿me explico? Luego fluctúa cada mes, en fin. No, no, claro, claro, sí, sí. El tema, por ejemplo, a la hora de tú hacer una campaña publicitaria, ¿cuánto sabes lo que vale tu publicidad? La mejor pregunta posible. Yo tengo una primera norma, que es cuánto dinero tienes, ¿vale? Porque en mi experiencia, si tienen mil y no pueden gastarse más, no se van a gastar más. Y si tienen tres mil y tú les pides mil, te van a dar tres mil porque es que ya tenemos adjudicado eso. Entonces, es importante saber cuánto dinero tiene el otro. No hay una fórmula, ¿vale? Se puede justificar de muchas formas, ¿vale? Tú puedes pasar analíticos, ¿no? Y datos tuyos para justificar el precio. Pero entran muchas cosas en valor. Por ejemplo, yo vengo aquí, he venido hoy y me voy hoy mismo. Si me tuviera que quedar tres días, hubiera dicho a la organización, oye, igual necesito que me paguéis porque estoy dejando de hacer cosas, no porque mi labor vaya a ser más valiosa, pero si me pides que pierda horas de trabajo, tengo que pedirte más. O si, por ejemplo, es algo que me compromete mucho, te voy a pedir más dinero. No sé si me estoy explicando. O sea, no es solo el impacto que tú tienes, sino el desgaste que te supone a ti de trabajo, de coste de oportunidad y de, si por ejemplo es un anuncio muy agresivo en el que tienes que decir la marca y tienes que decir el eslogan y todo eso, ahí puedes pedir más. Sería lo normal porque las campañas, eso sí que es importante porque cuando trabajo con empresas no lo veo nunca, así que cuando hay gente joven se lo cuento para que cuando trabajéis de esto, lo hagáis bien, en una campaña entre una marca y un youtuber o un influencer, un win-win, o sea, que ganen los dos, no es yo te pago y tú haces el anuncio. Eso no es un win-win. Un win-win es tú me promocionas el producto y yo no pierdo nada. Porque el capital de un youtuber es su relación con sus seguidores. Tú eres el Rubius, mañana se cabrean todos sus seguidores, el Rubius ya no existe. Tú eres tu relación con tus seguidores. Entonces, si yo hago un anuncio de alguien, por ejemplo, yo he dicho que he dejado la Coca-Cola, que ya no bebo Coca-Cola y que me siento mucho mejor desde entonces. Si mañana hago una campaña para Coca-Cola, mis seguidores me van a decir, pavo, o sea, ¿qué haces? Y se van a enfadar conmigo. A lo mejor voy a ganar 2.000 euros, pero a la larga voy a perder. Entonces, es muy importante que la campaña no desgaste la relación del influencer con su comunidad. Y si la desgasta, entonces tienes que pagar más. Ahí hay que tener, entrar, lo que se llama marca personal. O sea, tú creas una marca personal y si tú has creado una con unas determinadas ideas, como tú dices, yo no bebo Coca-Cola y la he dejado y tal. Está dentro de su marca personal. Si el traiciona es un marca personal, la gente va a decir, esta persona, cualquier otra cosa que me cuente no me voy a fiar. No voy a creerlo. Si él llega y me dice, este producto es fantástico, pues no me lo voy a creer. De todas formas, es muy difícil ponerse precio. Yo, de hecho, claro, la primera vez que a mí me contactaron me dijeron, Ubisoft fue una empresa de videojuegos, ¿quieres ir a Montreal con todo pagado? Digo, hombre, pues sí. De entrada, si nos ponemos así, sí. Y además vas a poder probar dos juegos, entrevistar a los desarrolladores y tienes que hacer un vídeo que además va a ser en exclusiva, nadie más lo va a tener. Digo, hombre, pues sí. Y además te pagamos. Hombre, pues por supuesto. Pero si me hubieran dicho ¿cuánto quieres cobrar? Yo les hubiera dicho ¿cuánto queréis que os pague? ¿Vale? O sea, yo no puedo ser objetivo, no puedo valorarme porque me encanta lo que hago. Entonces, pillé a una representante que lo que hace es pelearse por mí y pedir dinero que ella siempre pide mucho. Y yo le digo, no pidas tanto que te van a decir que no. Y tú déjame. Y al final acaba sacando ese dinero, Porque es muy difícil. Pero al final es justificarlo y también hacerte valorar que es una cosa que he aprendido yo. Yo soy una persona que me gusta gustar, ¿no? Y me sabe mal decir que no y tal. Y eso puede ser una virtud o puede ser un defecto. Cuando eres tu jefe es un defecto. Porque si dices que sí a todo, pues al final la gente se aprovecha de ti. Entonces a mí me da miedo. Si digo que no a Ubisoft, ¿qué va a pasar? Ya no me van a llamar nunca más. Estoy perdiendo una oportunidad. ¿Por qué? Por 200 euros, hostia. Pero lo que me di cuenta es que es al revés. Cuando dices que no, te valoras. ¿Sabes? Es no, no, yo valgo esto. Si quieres trabajar conmigo, trabajas conmigo. Si no, lo siento. Pero yo estoy aquí. Tienes que seleccionar un poco también. Sí, sí, sí. No puedes ponerte... Pero partir de la base de este... Esto es lo que valgo yo. Y entonces cuando haces eso en todo en la vida, la gente dice, hostia, esta persona... O sea, te digo, oye, mira, ¿por qué no me fregas un poquito aquí? Que se me ha manchado. Si tú me dices... Se te ha manchado, toma la valleta. Si tú me dices, ¿de qué vas? Yo pensaré, vale. Esta es una persona que se valora a sí misma. Si dice, uy, sí, perdón. Entonces no, por poner un ejemplo extremo, ¿vale? No. Y la gente, en lugar de rechazarte, al revés, se percibe como un valor. A mí se me han ofrecido campañas de productos. Me han ofrecido algunas campañas de productos. Y no eran productos... Eran productos de marcas que yo no quiero consumir. Porque me parece que a lo mejor el producto no está mal, pero la atención al cliente de esa marca es... Una mierda en pepitoria. ¿Tienes la mierda normal? La mierda en pepitoria. Pues mierda en pepitoria. Y yo no voy a trabajar con una marca que yo creo que da un muy mal servicio al cliente. Entonces... Y además lo expliqué en un vídeo a mis suscriptores. Y dije, me han ofrecido esto y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no creo en la marca. Y no os voy a ofrecer a deciros, es que este producto está fenomenal. Cuando se te estropee, a ver qué servicio al cliente te dan. Hay que ser coherente con estas cosas y hay que saber que esa marca no me va a volver a ofrecer nada. Bueno, tampoco se lo iba a coger yo porque no creo en la marca. Bueno, ya te pasó con el tema del libro, ¿no? Ah, bueno. Y lo del tema del libro, sí. Bueno, me mandaron un libro para que hiciera una review y es que el libro era una mierda. Es que no me han vuelto a mandar nada más. No sé por qué. Sí, pero fíjate. Por ejemplo, Alex El Capo, no sé si lo conocéis. Alex El Capo es un youtuber que es el único que puede hacer esto que dices tú, que es empiezo a grabar y salga lo que salga siempre le sale bien. Lo pone, ya está. Porque tiene esa habilidad. Porque tiene esa habilidad, ¿no? Porque es El Capo. Es El Capo, sí. Ha rajado de todo. O sea, ha rajado de todas las compañías. De hecho, en Ubisoft, yo sé que en Ubisoft lo odiaban. Digo lo odiaban porque en el último evento fue. A lo mejor ya no lo odian, ¿no? Entonces, lo odiaban y no querían trabajar con él. No por nada, sino no vamos a trabajar con un tío que de día siguiente también nos raja. Pero al final, él se ha hecho valer. Es decir, yo soy justo. Justo en base a su opinión, claro, evidentemente. Porque, ¿qué pasa con Alex El Capo? Que raja de todo. Pero cuando algo le gusta, claro, esa recomendación tiene muchísimo más valor. Entonces Ubisoft dijo, me imagino, porque ya no trabajo con ellos, dijo, vamos a llevarlo porque como diga que Far Cry 5 está bien, es que ya lo... Exacto, ¿no? Entonces, y claro, si él cobra, me imagino que habrá alguna cláusula en el contrato que en cierto modo condicionará, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es eso, que al final te valoras, das valor a tu opinión. Yo retomando un poco lo que decías del CPM, CPM, para quien no lo sepa, pues coste por mil, ¿vale? Es lo que te pagan por cada mil visualizaciones que tienen publicidad. Y yo tengo entendido, ya no sé si es verdad o no, que también los anglosajones ganan más por el cambio de divisa. Porque realmente por un anuncio que se ponga en Estados Unidos, el anunciante paga más que por un anuncio que se ponga en Bolivia, por decirte algo. Entonces, el público anglosajón tradicionalmente está en países que tienen mucho poder adquisitivo, con lo cual los anunciantes pagan mucho. Realmente que se hable español en Europa, yo considero que casi que es anecdótico. Porque cuando tú miras tus estadísticas de YouTube, es que el 90% de tus visitantes son latinoamericanos. Y la diferencia de divisa es muy grande. Yo recuerdo que estuve jugando, estuve grabando Minecraft con unos chicos de México y cuando les dije lo que costaba un menú de McDonald's, me decían, pero si con eso te alquilas una habitación. Entonces, claro, hay una diferencia de divisa muy grande. A lo mejor tú le dices a un chico de México, de Venezuela o de algún país latinoamericano, es que he cobrado 70 euros, a partir de 70 euros yo te he pagado el partner de YouTube. He cobrado 70 euros del partner de YouTube y dices, hola, es una pasada. Y aquí con 70 euros realmente te pagas internet dos meses y poco más. Bueno, eso te iba a decir. Depende de qué internet tengas. Es el momento que tengo la compañía más barata del planeta, pero por lo demás, bueno, del planeta no, de España. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien por ahí? ¿Alguna cosa? Siempre sí, ¿no? ¿De verdad? ¿Ninguna? Hablamos hace poco mucho de la desmonitización de muchos vídeos por el algoritmo nuevo que estaba sacando YouTube para regular mucho la censura y eso. Family friendly. Claro, y como que estaban desmonitizando vídeos por puro fallo del algoritmo y que eso, porque era el tipo de canales que cuando nos subían un vídeo lo explicaba, no sé si, bueno, en cualquier caso, un canal que era subido instantáneo, lo veía todo el mundo, a lo mejor era una serie o a lo mejor que no tenía relación con uno con otro y cuando ese vídeo no se veía, si se monetizaba más tarde, no volvía a recibir dinero porque era como la visita instantánea y ya después se perdía en el fondo, era vídeo diario de ese estilo. Sí, es que aquí hay muchos problemas, el primero es que YouTube no cuenta nunca lo que hace y cuando lo cuenta lo cuenta mal. Y la todo lo pasaba. Sí, nunca sabes, en YouTube España no saben nada, yo he estado ahí con ellos, he hablado con ellos, no saben nada, todo lo que les preguntas ya lo consultaré, o sea, no tienen ni idea, pobrecitos, no es culpa suya. Entonces, lo primero es que tal, la segunda cosa es que YouTube, Google, tiene un objetivo diferente de sus creadores, ¿vale? O sea, nosotros queremos una cosa y ellos quieren otra, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ayer leí, es que era muy bestia el dato, el 90% de las visitas se centran en el 3% de los canales del mundo. 90% en el 3%, ¿vale? Ahora la pregunta es, el 97% de restante que estamos nosotros, ¿cuánto le importa a YouTube? Muy poco, porque no lo necesitan. Entonces, muchas cosas que decimos, es que me está jodiendo la vida a mí, YouTube es como, me da igual. Esa es una parte. La otra parte, hay quien teoriza ahora, no está claro, que el algoritmo ya no es un algoritmo. Un algoritmo es una fórmula matemática, ¿no? Yo escribo y digo, cuando, yo qué sé, ella le da like y ella le da like, cuando hay dos personas que dan like al mismo instante, eso vale tanto y si ya hay tres likes vale tanto y si no se quiere, bueno, hago toda una fórmula para decidir qué es importante y qué no. Pero ahora ya no funciona así, ahora funciona como redes neuronales, no sé si lo sabíais eso, es una teoría, no está confirmado, y es que el algoritmo y yo aprendo de sus gustos para luego recomendar cosas parecidas. ¿Qué pasa? El infierno. Porque, ¿qué nos gusta? En masa. Mierda, en general. Sí, me pones cara como no sé a qué me estás hablando. Y pasa esto. Yo he tenido tres vídeos, además prácticamente seguidos, en los que me ha puesto, no me los ha desmonetizado, pero me ha puesto el simbolito amarillo que significa que no son aptos para todos los anunciantes. Oiga, que yo hago tutoriales de costura, en serio, que de verdad. Claro, a los dos o tres días me ha vuelto a poner el simbolito en verde. A mí, en realidad, no me afecta tanto como alguien que tenga un contenido como un gameplay, etcétera, porque mi contenido es evergreen, o sea, mi contenido sigue creciendo en visualizaciones con el tiempo y ese vídeo sigue generando. Pero esas primeras, dos mil, tres mil visitas de los dos primeros días, ya me las ha pisado. El tema es que no hay humanos detrás. Entonces, a la hora de decidir con la mentalidad americana, un pezón de mujer es lo peor del mundo, un tío que está grabando a alguien que se ha suicidado, si lo viste, es lo de Logan Paul, pues bueno, tampoco es para tanto hasta que la gente se queja, ¿no? Entonces, es muy difícil entender la ironía, es muy difícil. Había un personaje del juego ese, no sé cómo se llama, bueno, había un personaje que se llamaba Isis, que es una diosa. Pero claro, tú ponías Isis en el título y saltaban todas las armas, ah, terrorismo, bueno, pero míratelo, Smite, ese juego, pero míratelo, que es un vídeo de Smite. No, no, ahí pone Isis y entonces, como funciona todo, que ahora esto va a quedar muy de abuelo, pero es verdad, como no hay personas mirando, están los robots que bueno, pues están aprendiendo y cuando aprenden, pues aprenden de lo patéticos que somos porque somos un poquito, somos un poco, en masa, somos un poco garrulos. Ahí están los programas de salseo, hablo en televisión real, que es donde supone que hay más público y ahí llevan siglos y siglos y siglos y luego nadie ve Telecinco y luego nadie ve... Gran Hermano, Gran Hermano, ha dicho aquí que nadie había visto nunca a Gran Hermano. Yo no he visto nunca a Gran Hermano, en serio, no lo he visto, de hecho es que yo ahora mismo no tengo televisión. Bueno, entonces ahí te salgo. Y llevamos 12, 13 ediciones, no sé. Sí, o 16, no sé cuántas llevan. 14 o 15, hay muchas. Sí, no lo que es modificado si hay un contenido que está ahí es porque la gente lo ve y lo consume. Pero sí que es evidente que si tú quieres llegar a mucha gente, o sea, si quieres llegar a una masa, tienes que bajar el común denominador. Es decir, no necesariamente hacerlo para tontos, pero para que a mucha gente le interese, lo común tiene que ser... Y lo entienda. Sí, y para que mucha gente diferente lo entienda tiene que ser más básico, más sencillo, más fácil de entender. Y bueno, eso ha sido así siempre, o sea, que eso no es de ahora. Sí, lo que ya has dicho del... Bueno, te dicen que un contenido no es apto para los anunciantes. Para todos los anunciantes, sí. Debe estar publicado para que se te vuelva otra vez para todos los anunciantes o puedes desearlo en privado. Tienes que solicitar una revisión manual, el vídeo. Pero si tú lo subes y te ponen el chamonito amarillo ese. Si lo tienes en privado, la gente no lo ve, no ve el tiempo a verlo y entonces puede generar cuando ya esté en verde y lo publiques, ya está todo normal. Claro, pero el chamonito amarillo te lo pone a posteriori de que ya está publicado. No siempre, pero la mayoría de veces sí, no siempre. Lo digo, no, Tengo una amiga que sí lo hace porque hace vídeos de educación sexual que tiene todos los números de que se los carguen todos. Entonces ella lo sube en privado, se espera y cuando le llega lo, ¿sabes? Lo disputa y a veces lo... Esa sería una forma, pero claro, gente que sube contenido de forma muy seguida es imposible. Yo no me espero que mi contenido me lo vayan a escapar. Es que dices, no deberían. Vamos a ver cómo hacer un monedero. Hola, lo explicáis, por favor. Igual son las agujas. Igual son las agujas. le ven agujas. El problema es que te pongan un contenido como que no es apto para todos los anunciantes y solicite la revisión manual es que tienes que esperar que consigan mil visitas en la última semana, creo recordar. Entonces claro, si tu canal es muy pequeño, pues a lo mejor no consigues a mil visitas hasta dentro de seis meses o de siete meses. Bueno, y no solo es el dinero, también entras en una categoría en la que YouTube no te recomienda tanto porque ya como que YouTube sí que es verdad, no sabe cómo, pero categoriza los vídeos y los canales. En plan, este canal funciona muy bien, todo el mundo lo ve, lo destacamos más, o sea, como que tiene una nota superior, ¿no? Entonces cuando te pasa eso te baja la nota por simplificar mucho. A Dayo le ha pasado que pedía revisión manual y aún así después de quitárselo decir que es apto para todo el anunciante se lo ha vuelto a quitar más tarde. Sí, sí. Hay gente que tiene otra revisión. Bueno, además Dayo tiene otro problema que es que usa cachitos de vídeos de otras partes, entonces el sistema de Content ID que si a alguien le interesa podemos hacer una charla solo de eso porque tiene narices, está muy mal montado. Ahí tienes Cora también. Cora, sí, además Cora, yo estaba, yo era su network cuando él le pasó todo eso y estás vendido. O sea, la gente que hace este tipo de contenido está vendido. Es muy difícil que pueda ganar dinero con visitas. El tema este de cuando salió toda la polémica este de Logan Paul tardaron varios días en dar, bueno, o 48 horas y en darse cuenta de que eso era, que no era un contenido adecuado. Cuando dijeron de que perdió todos los privilegios con YouTube a qué se refería. probablemente es que no puede, lo que yo leí es que no puede monetizar ya ningún vídeo. O sea, él puede subir vídeos si quiere, pero no puede monetizar ningún vídeo para siempre. Bueno, en principio será como la condena que está revisable, no sé, se lo pueden quitar, pero en principio es para siempre, sí. Y de hecho ese es un cástigo que están empezando a poner. Hay una familia que sube vídeos con sus hijas que son de mi ciudad que se llama Nitarte y ellos tenían el canal de las niñas que se llamaba Ratillas Pandilleras o algo así. Sí, sí, jaja, jeje, pero se ve que dijeron no. O sea, niñas haciendo cosas que no tienen que hacer que además pone Pandilleras y se acabó. Y les quitaron la monetización de todo el canal y ganaban un montón de pasta con ese canal y se lo quitaron completamente. Los niños venden mucho. Sí, sí. Los niños venden mucho. Y o sea que ese es un cástigo y yo creo que eso es lo que le hicieron a Logan Paul pero eso lo hicieron por la presión de la gente, punto. O sea, no me creo que... O sea, yo subo vídeos que mientras está procesando ya salta el copyright. O sea, no me creo que... ¡Uy! No nos hemos dado cuenta. Están destacados, tiene seis millones de visitas en un día. O sea, como no te has dado cuenta. Es de Enderman. ¿Conocéis el videojuego? Pues en el último, uno de las últimas entregas hay tres segundos, creo que son cuatro segundos los que yo jugando en un gameplay entro a una habitación, le doy a una radio que hay en esa habitación y suena una melodía que son nada. Diez, tres segundos que no es nada. Pues por esos diez o tres segundos de la melodía que suena en esa radio que si yo no hubiera dado al botón no hubiera pasado nada, ese vídeo ya me ha quitado la monetización también. Muchas veces no puedes controlar exactamente qué es el... Hay veces que sí, ¿no? Si te pones a subir canciones de Beyoncé o videoclip de Shakira, evidentemente, ahí el uso de derechos de autor está claro. Bueno, a mí me reclamaron, creo que es lo más raro que me ha pasado, me reclamaron una versión de karaoke de Sound of Silence. O sea, busqué una versión de karaoke, la base, ¿eh? Sí, sí, el MIDI, ¿no? Sí, pensé, bueno, esto ya será por... Pues sí, alguien dijo, eh, que esto lo he hecho yo. Bueno, pues nada, toma, todo para ti, todo el dinero para ti. Que él, claro, a su vez habría pagado, supongo, por poder usar esa canción, me imagino. Bueno, no lo sé. Es un mundo complicado. Habría que decírselos a ahí, Mónica. De todas formas, también hay, es verdad que hay, el youtuber este que os contaba antes, el local, el Bach Fernández, él ya os digo que se dedicaba a la música profesionalmente y él, el 90% de la música que utiliza es música compuesta por él. Pues a él le ha pasado que le reclaman su propia música y él, eso tiene que pelearlo, que le sale de vez en cuando gente que dice, oye, esa música es mía, él, no, perdón. Bueno, hay un, eso os explico cómo funciona porque es una realidad, hay mucho pirateo, pirateo en el sentido más estricto. Cuando tú reclamas en YouTube, tú tienes un canal, por ejemplo, y yo me miro tu vídeo y digo, eso es mío, nadie me pide nada, simplemente una firma mía diciendo que eso es mío y tú recibes un aviso y dejas de cobrar al instante, al instante empiezo yo a cobrar lo que tú has hecho, lo que tú estás ganando, ¿vale? Tú, normalmente, si tienes razón, me dirás, oye, esto no es verdad, entonces me harás una impugnación y yo, si soy un cabrón, diré, no, no, que esto es mío, y tú dirás, como va a ser tuyo, si es mío. Podemos estar así tres veces y después llegamos al juzgado, ¿vale? O sea, YouTube se desentiende totalmente. Si yo soy yo, que me conoces, dirás, jaja, rock no hace gracia, ¿vale? Pero si yo soy Dominic Records en Nueva York, que entras en la web y ahí tal, y te vamos a llevar a un juzgado de Nueva York y te voy a pedir 200.000 euros por no sé qué, ¿tú qué haces? Te cagas. Te cagas, exacto. Entonces, por toda la gente que se caga, ganan un montón de pasta literalmente haciendo eso. Yo me acuerdo que en ACB nosotros volvíamos los partidos y alguien nos reclamaba a nosotros. Este partido es mío. Perdona, somos la liga, o sea, lo hemos hecho nosotros. No puede ser tuyo de ninguna forma. Ah, bueno, perdón, perdón. Entonces eso pasa y si no sabes o no tienes ganas de exponerte o dudas, porque a lo mejor has usado una canción de una web que decía que era gratis y dices, bueno, por si acaso no lo peleo y ahí ganan un montón de pasta, mucho dinero. O hacen como le pasaba a Cora, que son empresas que se dedican a comprar. Yo vengo y digo, mira, tu vídeo de cómo te caes por la escalera me ha hecho mucha gracia. Te lo compro, te doy 100 euros y tú. Genial. Y luego yo hago una recopilación, top fails, gente que se cae, ¿vale? Y con ese gano, 20.000. Y no solo eso, sino que cuando la gente intente usar este vídeo tuyo, les reclamo y también gano, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. O sea, que si os pasa y creéis que no tienen razón, reclamad. ¿Vale? Pasa que muchas veces te pones a leer los términos y condiciones y ahí te cagas también. Porque dices, bueno, es que si reclamas y no tienes razón, te pueden poner un strike, tal, no sé qué. Entonces ahí pues... Hay una cantidad de piratería salvaje por todas partes. Yo me encontré hace poco con un canal de manualidades que decía, he encontrado un blog que utiliza imágenes sacadas de nuestros vídeos para hacer sus tutoriales de fotos. ¿Vale? Y no, pues si dices, bueno, yo he sacado las fotos de aquí y aquí tenéis el vídeo en YouTube, ir a su canal y verlo, pues estupendo. ¿Vale? Porque al final me acabarás dando visualizaciones. Pero no solo no pones de dónde lo has sacado, sino que no pones el enlace a mi vídeo, no pones nada y de hecho, me robas el vídeo y lo incrustas en tu blog. Porque es que la tía hacía eso. Y encima decía, este vídeo que he hecho y veas que el blog era pepita de los palotes. Y veas que en el vídeo había una marca de agua que decía, fulanita de copas. Por lo menos está a palo, ¿no? Por lo menos está a palo. Coño, por lo menos, por lo menos, está bien que tengan tanto morro, bueno, no está bien, pero, joder, pues un poco más lista. A mí me pasó que tenía, yo usaba una web, hace muchos años, una web que se llamaba Free Play Music, ¿vale? Y que ahí ponía, sí, bueno, si eres una tele tienes que pagar, no ponía nada de online. Entonces yo, digo, voy a probar. Empecé a usar esos vídeos, esa música, no pasaba nada, no pasaba nada, hasta que un día se quejaron. Y vamos a cobrar nosotros ese dinero. Y dije, me parece genial, estáis en vuestro derecho y yo no lo voy a usar más. Y yo pensé que ya había acabado ahí. Pero con el tiempo cambiaron de empresa que les llevaba la piratería esa y vinieron a reclamarme, oye, que en este otro vídeo también lo has usado. Y como hemos visto que lo has usado en los últimos cinco años, si hubieras cogido ese plan, el plan premium que tenemos no sé qué, nos debes 300.000 dólares. O sea, yo tengo una carta que pone nos debes 300.000 dólares. Y hombre, igual, se os ha ido un poco la olla. Y dije, paso de vosotros, o sea, me da igual, no os hago ni caso. Vale, me metieron dos strikes. No tres, con tres tecieras en el canal. Me podían haber puesto tres, pero me pusieron dos, como para decir, eh, cuidado, eh. Y ahí ya les hice caso. Borré todos los vídeos y ahí mi network, por ejemplo, me protegió. Porque ellos pedían, ¿cómo se llama esta persona? Necesitan mi nombre para llevarme a juicio. Y la empresa dijo, es que no podemos darte el nombre por ley de protección de datos. Y ahí estamos, pues llevamos tres años de, en serio, de cartas legales, de no sé qué. ¿Cómo se llama este señor? No te lo voy a decir. Que dices, si quieren saberlo, que miren en mi canal que está mi nombre por todas partes. Pero, de momento, lo hemos salvado. pero a mí me ha llegado una carta diciendo, usted me debe 300.000 dólares. Y me cagué, claro. Ahora no sé cómo estará el tema de conseguir una network con el tema de las recientes cambios que digo, que fue el 28 de febrero. Pero la mayoría de las networks sí es verdad que te dan acceso a servicios de música. La mayoría, no todas, pero hay muchísimas que sí. Con la que yo estoy, que es Kurs, pues sí, me dan acceso a Epidemic Sound, creo que se llama. Como la mía, sí. Sí, que es un banco de música gratuita que tú puedes utilizar. Y de hecho, tienen un apartado específico que es YouTubers. Es un servicio que si no perteneces a ninguna network, pues te cuesta... Muy poco. Bueno, creo que eran 10 euros al mes si tenés menos de 500.000 visitas. Algo así. 10 euros al mes está bien. A lo mejor la network te quita más de 10 euros al mes para darte ese servicio. Las networks, yo soy bastante reticente porque hay que entenderlo de esta forma, ¿vale? Este eres tú, ¿cómo se llamaba? Princesa Bultosa. Princesa Bultosa y esto es tu dinero, ¿vale? Entonces, ¿no? Va así, ¿no? Sí, sí. Entonces la network se pone en medio. ¿Qué pasa cuando la network se pone en medio? Pues que se queda aparte... Se pone por algo, claro. Claro, entonces hay que entenderlo como, vale, la network me quita dinero porque de algo tienen que vivir y tengo que ver qué me ofrecen a cambio. Si eso que me ofrecen vale lo que les estoy dando, ¿de acuerdo? Pero hay mucha gente que cree que necesita una network y realmente no se necesita. Yo no tengo network, yo trabajo directamente con YouTube. Sobre todo al inicio porque al inicio os van a pedir un reparto de 30-70, de 45-55, cosas así que dices, pero como te estás quedando la mitad del dinero por la cara, ¿sabes? Entonces, mi recomendación es que no... A lo mejor nos importa. Dices, bueno, de 20 centimos que gano que se quede en el 50% me da igual, pero si pegas el pelotazo. Yo, por ejemplo, el primer fallo que cometí me puse súper contenta, ¿eh? Yo firmé con Machinima y yo, ¡ah, Machinima! ¡Qué guay! Aquí una cosa, tres años me han ofrecido el contrato, como si hubiera firmado un indefinido en una empresa. Y, claro, cuando me di cuenta que era muy poquito dinero que yo ganaba porque se quedaba en la mitad y que encima tenía que estar tres años con ellos, pues... Y no me dejaron irme, No, no, no. No me dejaron irme. Yo intenté por Activa y por Pasiva irme y la única solución que encontré, que es uno de los motivos con los cuales tengo tres canales, pues abandonar ese y abrir otro nuevo. Dije, bueno, pues me da igual, prefiero trabajar con YouTube o prefiero cualquier otra cosa. Me da igual dejar de ganar 20 céntimos al mes, pero tengo libertad de poder decidir lo que hago con el dinero y demás. Y luego hice la trampa de que ese canal lo reconvertí. Realmente, aprovechando que tenía números y demás, pues lo reconvertí en otra temática. Es que hay un poco en Standby. Yo no tengo trabajo en ninguna network y yo cobro directamente, a mí me paga directamente YouTube. Y la música la saco de una página que se llama Incompetech, que es música gratuita para YouTube. Además, es toda del mismo compositor que el tío de vez de una máquina. Y lo único que te dice es que lo menciones en los créditos del vídeo. Y ya está. Y entonces yo en la información del vídeo debajo pongo música, pepito de copas, es tal música para tal, 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 tal. Y la... No me cuesta nada. Simplemente copio, pego al final de todo y ya está. Y luego hay otra cosa que es que cuando nosotros empezamos, como éramos niños más albajados, que no sabíamos lo que hacíamos, aventureros, por ejemplo, niños rata. Bueno, yo tenía 33 años, pero ya cuando empecé niño en rata igual sí, niño no. Entonces, bueno, íbamos un poco a lo que pasara y nos tomaron el pelo muchas veces, ¿no? Pero yo recomiendo que si ahora queréis dedicaros de verdad a YouTube, que hagáis algún curso, alguna formación de fiscalidad para empezar, porque es como, hasta que llega Hacienda y ya no hay tantas risas. Porque pasa, porque pasa, no, es que yo lo hacía de buena fe. Es que tengo 10.000 euros en PayPal. Ya, ya, pues tienes que tributarlos. Bueno, a partir de los 1.000 al año ya te... No, 3.000. No, 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 1.000. 1.000. A partir de que recibas 1.000 dólares al año en PayPal, ya... Ah, en PayPal. Si los quieres sacar de PayPal y ponerlos, digamos, en circulación, para hacerlo legal tienes que hacerlo así. Fiscalidad, de marketing, os recomiendo, bueno, aquí hay muchos talleres chulos, de SEO, todo eso os va a ayudar. Nadie os va a dar una fórmula para triunfar. Seguro que no. Pero todo eso os va a ayudar a hacerlo un poquito mejor. Y es lo que a mí me hubiera gustado en mi época, tenerlo. Porque si es verdad que yo tenía más experiencia, yo no firmo un contrato sin leérmelo, pero algunos amigos míos eran como, ah, sí. Y tú, pero espérate, pero léelo. No, seguro que está bien. Bueno, pero léelo. Bueno, en inglés encima. Ah, muchas veces en inglés. Son cosas en inglés y firmas cosas en inglés que dices, bueno, a mí me llegó hace poco que no le hice caso. Igual luego Hacienda de Estados Unidos me busca. Me mandaron las retenciones de Estados Unidos del año pasado de mi canal de YouTube. Y dije, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Que yo lo he hecho, pero es algo que de verdad no se debería hacer. No, puedes firmar algo en Estados Unidos sin leértelo, claro. Bueno, tienes que poner el formulario ese, ¿cómo se llama? El E8. El mismo de Amazon. El de que está fuera de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ponte más impuestos. Pero si podéis hacer este tipo de cosas. ¿Una pregunta más? ¿Más preguntas por ahí? ¿Qué modositos sois? Yo no sé cuánto rato ya llevamos. Una hora y media. ¿De qué tenéis vuestros canales? Así un poquillo... Videoblog. Videoblog. Pero ¿vídeos daily así hablando tú o eliges temática? A ver. Yo empecé hace un tiempo. Tengo casi 300 seguidores, más o menos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? De que por circunstancias pues borré un montón de vídeos, pero eran básicamente pues cosas que estaban en tendencia. Porque la idea era acaparar tráfico. De esta manera, una vez que tienes un tráfico y un público, pues ya empiezas a subir tu propio contenido y que sea más de tu... ¿No? Sí, sí, no, no. Sigue, sigue. Perdona, perdona, perdona. He hecho una cara que no debería... No, no. Que digo que funciona. Esto que has dicho funciona. El problema es qué tipo de gente viene y qué espera de ti. Claro. Pero a ver, tú cada vídeo que haces, que son tendencias a lo haces a tu estilo, no copias a nadie. Es decir, que si se quedan o no es porque realmente le ha gustado ese vídeo que ha subido. Si los has borrado es que no te gustaban. No, pero... Lo he borrado porque no me gustaba con quién salía en el vídeo, que no eran por motivos... Vale, vale, vale. Bueno, motivos personales. Sí, 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 ya está, ya está. Vale, vale. Entonces... ¿Entonces qué? Sí. ¿Y ahora sigues haciendo lo mismo? Bueno, por esta situación lo he dejado un poco paralizado, pero me gustaría retomarlo y, bueno, en principio hacer vídeo blogs más que, por ejemplo, gameplay y todo eso. Porque he estado mirando e indagando y aparece que los gameplay no son tan recomendados o no son tan atractivos para el algoritmo de YouTube. Yo no sé si esto es cierto o no, pero... Eso es lo que parece. No creo que sea tal cual que alguien haya escrito cuando veas un gameplay y tal, pero sí, parece que sí. Yo creo que simplemente han dejado de estar de moda. Porque hubo una época en la que creo que eran 21 de los 25 canales con más visitas de España eran de gameplay. También tienes que tener... Y es una sobre representación, no es real. Tienes que tener en cuenta que el público de YouTube ha crecido, o YouTube, y ha crecido en edad. Entonces, igual que hay youtubers que están haciendo un contenido que no hacían cuando empezaron, por ejemplo, Wismichu. Wismichu el otro día decía es que a mí me da... veo vídeos míos antiguos y me descarra cara de vergüenza porque yo era un niño rata. Y entonces, la gente que hace 10 años, 8 o 10 años, veía YouTube, empezó a ver YouTube y empezó a ver con 15, 16, pues que ahora tiene 20 y pico. Y el contenido de consumen no es el mismo porque uno cambia el contenido. Y además se ha vuelto mucho más exigente y todo. Es muy esclavo, grabar gameplay es muy esclavo. Ha vuelto mucho más exigente porque ya exigen cierta calidad, que sea un buen micro, que tenga buena... Bueno, también hay mucha más competencia. Entonces, cuando yo empecé, por ejemplo, pues yo simplemente añadía chistes a Call of Duty, como no lo hacía nadie, pues ya lo petas. Pero cuando... Ahora, por ejemplo, me gusta Fortnite, juego a Fortnite. Fortnite lo está petando. Ahora es lo que está más de moda, ¿no? Pero tú dices, vale, ¿qué hago? Fortnite quizá no es el mejor ejemplo. Clash Royale. Clash Royale tuvo una época y sigue teniendo mucho impacto, ¿no? En visitas. Y yo juego, llevo un año jugando cada puñetero día a Clash Royale, ¿vale? Pero yo pienso, vale, ¿qué puedo aportar yo a Clash Royale? O sea, hay gente que hace bromas, hay gente que edita, hay gente que sabe mucho, hay gente que da consejos, hay gente que... O sea, ya está todo ocupado, ¿no? Entonces, yo creo que en gameplay hay tanta gente que cada vez es más difícil aportar algo que sea un poco diferente. Sí, a no ser que vayas a nicho. Es decir, soy... Ese juego que no juega nadie, ese juego indie que no sé qué, solo juego yo. O, por ejemplo, Señor Serpiente. Hemos dicho que es... Juegos como... Survival. Survivals, Armas, simuladores de guerra, y todo eso. Juegos a los que juega menos gente, pero acumulas una comunidad más fiel. Entonces, a lo mejor por ahí puedes. Pero... Pero no, pero lo de... Yo qué sé, que los quiero mucho, pero Pelirrojo y Yellow Mellow. Vamos a hacer gameplays porque nos gustan mucho los videojuegos. Bueno, Yellow Mellow, de hecho, abandonó el canal de gameplays. Pues claro, evidentemente que lo abandonó. Porque lo crearon, porque en ese momento era lo más trending y como todos los videojuegos era lo que triunfaba, pues todo el mundo subió videojuegos. Lo que pasa es que como no les gustaba suficiente a la que dejó de dar rendimiento, pues dejaron de hacerlo. Es así. Entonces, ahora no es el momento de gameplay. Pues eso es lo que te decía, que lo que tienes que hacer es lo que a ti te apasiona. Es lo que a ti te apasiona, porque no te vas a agotar de ello. Pues si te apasiona. Lolito Fernández, esos son... Y aún así, y aún así tú tienes... Y te descubrí con él. Ah, me descubriste por él. Bueno, jugué alguna vez con él, sí. Me puse a mirar mi canal, es que él seguía y salía todo. Sí. Y por eso vi y supe de esto. Pues Lolito era el... Ya perdimos el contacto, ¿no? Desde que se fue a vivir con Acane, con la novia hasta que tiene ahora... No sé si está en Madrid o en Barcelona, la verdad. Perdimos un poquito el contacto. Pero Lolito era un youtuber malagueño. Bueno, más que youtuber, streamer, ¿no? Porque YouTube... Sí, eso en Twitch. Hace más contenido en Twitch que en YouTube. Pero de verdad que antes de dedicarse a subir contenido a ninguna plataforma, era el típico chico que se levantó. Tú te pusieras, a la hora que te pusieras en el PC y abrieras TS, Lolito estaba allí. Daba igual. Lolito no hacía otra cosa. Él estaba jugando al videojuego todo el día. Y de hecho, es primo de Bach Fernández, del otro chico que os he dicho que también es malagueño. Y Bach lo decía muchas veces. Decía, es que mi primo es que no tiene carrera, es que no hace nada, es que se levanta y está jugando, y es que se acuesta y está jugando. Y es que nomás que se levantaba y te decía, voy a por un poroflán. Se iba y volvía. Es que os voy a hacer pipí y volvía a estar todo el día. ¿Qué pasa? Que es muy bueno. Lolito, donde pone el ojo, pone la bala. Eso es verdad. Yo no he visto un tío que sea tan bueno jugando a lo que le echen. A lo que le echen. Ese tío es una máquina. Su factor diferenciador, como dice Rol, tienes que hacer algo que sea distinto. Pues es ser bueno. Es que es lo más. Que creo que hace poco le di una paliza a uno que es también número uno en Call of Duty o no sé qué. ¿Y qué pasa? Pues que en cuestión de seis meses va a llegar al millón o creo que ya ha llegado. O sea, lo ha petado, lo ha petado. Pero claro, ¿por qué? Pues porque es un contenido que a él le gusta hacer, que él lo vive. Si no viviera a YouTube yo creo que sería un... Bueno, con un sacrificio personal grande. Claro, pero a él no le cueste. O sea, no que le cueste, no que le cueste, pero es un sacrificio. La historia es que tú, hay una frase que te dice que si amas lo que haces, pero el trabajo para ti no es trabajo. Ya, pero... 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 Todo tiene un coste. ¿Vale? Todo tiene un coste. Al resolver que a este tío lo que le apasiona es estar todo el día jugando. ¿Qué pasa? Que el resto de facetas de su vida están anuladas totalmente. Pero bueno, ¿a él le compensa? Porque sí, pues oye, pues perfecto, adelante. Ya digo que no quiero... O sea, todos los que hacemos esto somos privilegiados y no quiero que nadie sienta pena por los casos que voy a contar, pero el primero fue Alex El Capo, que él lo contó. Estuvo viviendo en Barcelona y no sé si era... Creo que eran un mes y medio. Se dio cuenta que no había salido de casa. Literal. No había abierto la puerta de casa para salir en un mes y medio. Bueno, pero es que gana mucho dinero. Pero no es una buena señal, ¿no? Entonces ya él mismo se aplicó unos hábitos para tal, ¿no? Y luego un chico que se llama Spanfish, que es inglés, que él es streamer, el streaming es mucho más sacrificado, aunque parezca que no, porque necesitas muchas horas. Y Spanfish ahora tuvo... Es que, bueno, la movilidad, yo lo he seguido por Twitter, es un poco así... de guayer, ¿no? Porque realmente estás viendo los problemas de otro, pero se ve que el vecino tiene cáncer, le diagnosticaron cáncer, un chaval joven, y entonces no puede soportar con toda su enfermedad al streamer gritando todo el día, todas horas, claro. Y el otro dice, es que yo si no grito no puedo hacer el streaming. Total, que se ha ido de casa, ¿no? Entonces ha cambiado de piso. Entonces este chico ha contado como al cambiar de piso se da cuenta de lo increíblemente solo que está. O sea, me dice, mi vida es el streaming. Y ahora que no he podido streamear porque tengo este problema, me he dado cuenta de que no tengo nada, cero. O sea, mi vida es la nada absoluta. Y lo decía, y vosotros que estáis ahí al otro lado y que os aprecio un montón, en mi vida diaria sois cero. O sea, no estáis, ¿no? Porque no os puedo llamar y oye, vente a todo. ¿Sabes? Y entonces se dio cuenta un poco de que esa... que el precio es alto. Eso lo contaba también Rubio en la entrevista que le hizo Risto. La viste ahí en televisión. A mí realmente me llegó, ¿no? Porque ves a alguien joven que dice, bueno, ha sacrificado que sí, que se está dedicando a algo que le gusta mucho. Y que ha ganado millones, ¿vale? Que ha ganado un montón. Que encima se le critica por ganar esa cantidad de dinero, lo que decíamos antes, pero que tiene un coste muy alto. Tiene un coste muy alto porque ese chico no puede salir a comprar leche, ¿no? No había comprado leche. Sí. Ese chico no puede salir a comprar leche sin que lo paren 20 veces. Literalmente. Sin que lo paren 20 veces. Claro, yo estuve la última vez, creo que fue la última vez que lo vi fue en Los Ángeles y estábamos, había varios youtubers, estábamos comiendo y tal y había, y estaba su novia, la que es su novia, que entonces aún no era público. Entonces él nos dijo, por favor, echad las fotos que queráis, pero que en ninguna salga ella. Claro. Porque la gente empieza a contar cabezas y dice, ¿esta quién es? ¿Vale? Y yo pensé, hostia, que la persona a la que tú quieres, con la que estás viviendo, con la que quieres compartir la vida, no puedas ni explicar que existe porque le van a llamar puta. Y cuando rompas con ella, la van a seguir llamando puta. O sea, de una forma u otra. Eso tiene que ser, es un peaje que, bueno, que no sé, que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa pérdida de la privacidad, junto a lo que decíamos antes, una relación muy estrecha, hace que la gente se tome unas licencias que, bueno, yo he tenido, yo no soy tan famoso, ni muchísimo menos, yo he tenido en el balcón de mi casa, detrás de mi casa, hay un parque. A las 11 de la noche, unos chavales, ¡Consumer! ¡Sala a saludar! ¡Sal! En el móvil, ¡Somos los que estamos fuera! ¡Sal! O sea, eso me ha pasado a mí durante una semana seguida. Estoy en la cama con mi mujer, estábamos para dormir, pero bueno, igual, que no, que no, yo creo que no corresponde. Eso, ¿no? O sea, yo atiendo a todo el mundo que me para, yo, de verdad, pero tienes que tener un espacio de, no me parece justo que la gente sepa dónde vivas, dónde vivas. O sea, no me parece que sea un precio que hay que pagar, creo yo, pero bueno, eso ya es, la fama es una mierda, lo digo ya. Porque siempre hay que... Yo, de momento, es que solamente me han reconocido en un par de sitios y no... Entonces, fantástico. Pero cuando voy a dar charlas en los institutos, pregunto, ¿qué queréis? ¿Por qué queréis ser youtubers? Por la fama. Digo, no, tú quieres ganar dinero, tienes que tener mucho dinero, pero no quieres ser famoso. Y como decían en la serie aquella, la fama, buscáis la fama, pero la fama cuesta y hay que pagar, hay que pagar. Creo que son muy jóvenes para haber visto fama. Yo creo que sí. ¿No había un remake? Sí, sí, hicieron un remake, una serie, sí, sí, pues la fama cuesta. Tienes que ver si el precio que vas a pagar por la fama te compensa. Sí, porque estar en el gimnasio, por ejemplo, desnudo, porque te acabas de duchar, y que pase alguien con él, perdón, no sé quién es la grabadora, pero que te pase alguien, hola, ¿qué tal? Y tú, ¿me vas a echar una foto? Que a mí me da igual, pero no sé, es muy incómodo. O que te miren como diciendo, ah, míralo, youtuber. Es, es, no, es incómodo, es incómodo, sí, sí. No tiene que compensar, ¿no? Te cambiarías de gimnasio, ¿no? No, seguía, seguía yendo, y yo qué sé, que, pues no sé, mira, disfruta, mira todo lo que quieras, y yo qué sé, no sé qué te voy a decir, no sé, en fin, ya, y si lo vas contando por ahí, pues cuenta, yo qué sé, no sé, es que me da igual. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Qué tengáis con vuestros canales? ¿O sobre nosotros? Aprovechad, me vale, porque, no, os lo digo, porque me pasó un chaval que se llama C de Ciencias, no sé si lo conocéis, ahora lo está petando, Martí, ese chico vino a un taller mío, en Badalona, cuando tenía 4.000 seguidores, y todo el mundo venía con su canal, mira, venga, no sé qué, y te decías, pues ahora haces esto mal, no sé qué, y vi el suyo y le dije, está súper bien, digo, hombre, yo cambiaría eso, el fondo, tal, digo, pero a mí me gusta mucho como está, ¿eh? Digo, yo te veo futuro, bueno, no sé, y al cabo del tiempo lo veo, medio millón, un millón, digo, pero tío, y me hace, la verdad que me hace mucha ilusión, yo realmente no tengo ningún mérito en su éxito, pero, pero me hace mucha ilusión, o sea, que si alguno de vosotros triunfa, avísadme porque así puede decir, ¿no? Yo puse mi ganito de arena. Claro, claro, estábamos ahí charlando y no pregunto nada, ya lo sabía todo. Por eso creció tanto. Claro, exacto, exacto, sí, sí, estaba tomando notas como un loco, pero sin preguntar, ¿no? Sí, y también decíamos antes, hablando de nuestro amigo Jordi Cor, que es un experto analista y que aconseja a los, a los youtubers a la hora de, hasta luego. No, 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 no pasa nada. No, no, no pasa nada. Siempre le hago, no se va a alguien, se le pasa mucha vergüenza. Pues que él es muy bueno analizando, pero que realmente lo que nos damos cuenta es que el siguiente éxito no lo veremos, o sea, no sabemos cómo será, nadie sabe cómo será, ¿no? Es que además, en alguna ocasión yo he leído el éxito para hacer algo viral, si alguien lo sabe, por favor que venga y me lo cuente, porque no sabes que se va a convertir en viral, se pueden convertir la gilipollez más grande. Yo hice pruebas con memes en mi página de Facebook, porque mi público está en Facebook, ya sabemos, los viejos están en Facebook, los jóvenes estáis en Instagram, y el follón político y las peleas y el boxeo está en Twitter, eso ya lo sabemos todos. Bueno, pues mi público que es viejo, uno pues está en Facebook, y yo colgué en mi fanpage de Facebook un meme, y yo pensé, bueno, esta gente se va a partir, y bueno, pues sí, hizo gracia y tal, y luego colgué otro que dije, bueno, esta gilipollez la cuelgo porque estoy aburrida, raga, de repente en dos días se compartió 50.000 veces y decía, ¿qué ha pasado, ¿qué ha pasado, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, Porque les hizo gracia a la gente, y te os digo que no tenía ni puñetera gracia, ¿eh? Tenía más gracia el otro. De hecho, si hubiera una fórmula secreta para hacer virales y para hacer crecer, ya no se habrían vendido. Toda la gente que te enseñara a hacer virales, tendría virales. Y toda la gente que te enseñara a tener un millón de suscriptores, tendría un millón de suscriptores. Y no es así. Bueno, Loblogio, amigo mío, él es el que ha estado más cerca de saber cómo se hace un viral. Él me dice, yo puedo hacerte una batamanta cada semana, y sé que va a ser viral, pero dice, yo no sé hacer virales, yo sé hacer un vídeo que a mí me sale bien, que yo sé que funcionará, que no es exactamente lo mismo. O sea, él sabía repetir una fórmula, que él mismo había inventado. Pero que si yo intento hacer una batamanta, no funcionará. Pero yo creo que ahí, a lo mejor es que Loblogio, él tiene una conexión muy íntima, a lo mejor con sus seguidores. Pero con la batamanta no. O sea, cuando él creó la batamanta, él no tenía fans. Los fans llegaron con la batamanta. Exacto. Pero él dice, yo sé que ese tipo de chiste, ha dicho Guarra, funciona, ¿no? Y bueno, y ahí de hecho hizo el Pagillator, Pagillator Plus, Pagillator Plus, exacto. Hizo algunos en ese estilo muy parecido. Y él me lo decía, dice, yo podría hacer uno cada semana y vivir, vamos, de puta madre. Claro, la historia es que él tiene una forma muy particular de comunicar, muy particular y muy personal. De ser, es un tío, tiene una forma de ser muy particular. Él te dice eso, de señora, mis cojones al viento, la ley de mis cojones al viento, y tú te tiras de risa, te lo digo yo, y dices, y estas gilipollas, ¿de qué va? ¿Por qué? Porque él es de una forma muy especial y su forma de comunicar va con eso, va con su personalidad y te ríes porque el tipo es que es como, es muy excéntrico y muy particular, pues te ríes. Y muy auténtico. Y muy auténtico. O sea, cuando baja, he estado en hoteles con él alguna vez, cuando baja dice, no te creas lo que me ha pasado, siempre pienso, es que nos vamos a reír, es que esto va a ser en tu próximo monólogo, porque lo que te haya pasado, sea lo que sea, va a ser divertido. Una vez que puso una, ¿sabéis? Como la toallita esta para salir de la bañera, que es un felpudo como con pelos, pues cuando él entró, estaba mitad dentro, mitad fuera de la bañera, porque lo dejaban ahí, porque estaba secando. Y él el lugar, no lo había visto en su vida, en lugar de entender que era fuera, él entendió que era dentro. Como para no resbalar o lo que sea, ¿no? Entonces lo puso, pero dices, qué poco has vivido para... Y entonces dice, claro, dice, pero lo que me pasó es que yo persistí en el error. O sea, en lugar de darme en cuenta enseguida que eso estaba mal, dice, me bañé con eso. Claro, todo flota a mí, la son como sales. Dice, entonces para lavar eso, bueno, entonces eso lo cuenta en un monólogo, bueno, porque es una persona auténtica. No puedo hacerlo de otra forma. Yo creo que todos tenemos... Yo tenía un amigo que yo decía, voy a hablar con cara al sur y les voy a poner detrás tuyo, te voy a dar un micro y un cámara detrás tuyo grabando. Porque una persona que le pasaban las cosas más surrealistas del mundo, le pasaban a él, o sea, le estaba en una ocasión tumbado en la playa, le dijo al médico, tienes que tomar el sol, tenía depresión, tienes que tomar el sol, no te puedes encerrar en casa porque no vas a salir nunca. Entonces, se fue a la playa, estaba con el novio, tumbado en la playa, tomando el sol, y de repente notan una sombra y cuando abren los ojos y miran, un viejo, dice, de estos viejos que como brotan del suelo con su pantalón de pana, con sus zapatillas de deporte, con su boina, con su camisa manga larga, y nosotros, delante nuestro, el agua había traído una medusa, una medusa enorme, que estaba allí muerta delante y nos dice, la pregunta más surrealista que me han hecho en mi vida, disculpe, ¿la medusa muerta es suya? Ese hombre apuntaba a maneras de youtuber. Y este chaval te lo contaba y claro, tú te deslomabas de risa porque las caras que él ponía de una persona también una cara muy expresiva y tú decías, la pregunta, desde luego, es como para que no te la hayan hecho nunca ni que la vuelvan a hacer, ¿no? Y dice, si la hemos sacado, que pase, Toti, 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 pobrecita, te van ganando a hacer eso porque, joder, y yo decía, te voy a dar raro que hablaréis del tema de la formación en Youtube porque habláis de comunicar bien, habláis de colaborar, hay muchas cosas que no se dan por hecho y que están ahí detrás. La formación, en cuanto a la formación que te hace falta para ser Youtube o para el contexto incluso del vídeo, de la grabación, hay ninguna formación en todos los estados. Yo creo, perdona, yo creo que toda la formación te ayuda. Yo, por ejemplo, toda mi carrera de periodista, pues evidentemente, te ayuda, es indudable y cualquier formación que tengas te ayuda o de marketing o de lo que sea. Pero también creo mucho en aprender porque yo, por ejemplo, no sabía editar, yo no había editado nunca y me puse a editar. Entonces, tengo muchos amigos que son editores profesionales, montadores y me veían mis vídeos y dices, pero ¿qué haces, tío? Eso no se hace así, no tienes ni ideas. Yo, no, pero yo qué sé, lo pruebo y es gracioso, me gusta, a mis seguidores les gusta. Entonces, también, si no tienes una formación académica pero tienes interés, también das espacio para crear diferente, ¿sabes? Para, para, no te pones la barrera de esto se hace así y una de las gracias de YouTube es que no hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la formación te ayuda pero no creo que sea necesario antes de empezar a hacer vídeos tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que es más estar atento, mirar qué hacen otros, practicar lo que sabes que se te da mal. Si, por ejemplo, ves que haces mucho eh y porque eh en lugar de cortarlo que es lo que hace la gente pues aprende a hablar mejor, ¿no? Piensa un poco lo que vas a decir o espacia o haz un silencio, ¿no? Si tienes un interés yo creo que es que es mejor. O sea, yo estoy, a lo mejor está mal que lo diga aquí que vais a hacer talleres, ¿no? Pero quiero decir que no creo que sea imprescindible una formación para ser youtuber. Toda la formación ayuda en todo. Sí. Eso es segurísimo. Hay que tirarse a la piscina. Es lo que decía antes, si tienes un curso deseo fantástico, seguro que te ayuda. Pero no creo que para ser youtuber necesites el curso deseo. No, yo empecé yo empecé por culpa de ella, ya empecé por su novio, yo empecé por su culpa y ya empezó a decirme yo tenía un blog cada vez de favores, muerto, sí, muerto, y entonces ya empezó con las cosas que tú haces porque tú tienes que abrir un canal y un día dije, por no irla, dije sí, sí, yo me abro el canal, sí. Me dijo, el domingo estoy en tu casa con las cosas. Y yo, ¿cómo? Fue así, tal cual. Mi cámara, yo no tenía cámara. Le llevé el logotipo hecho, le llevé la cabecera hecha, le llevé todo hecho para que no me dijera que no. Y me llevó el editor de vídeo, el programa de edición de vídeo, me dijo, toma el editor de vídeo. Sony Vegas. Eres una heroína. Pero es que no sé manejar otra cosa. No, ya, ya. Y yo tenía la idea de que editar vídeo era la muerte a pellizcos. ¿Por qué? Porque yo he estudiado un bachiller de arte desde cuando Franco era corneta, ¿vale? En el que yo empecé a editar vídeo en VHS, reiros, reiros, VHS, editar vídeo en VHS. Eso sí era la muerte. tac, tac, tac. Eso era horroroso. Yo tenía esa idea cuando yo vi que, ay, arrastro, pejo, corto, uah, pero también yo edito a mi bola. Entonces, yo me imagino que el día que alguien que sepa vea mis vídeos dirá, Dios mío, pero esta mujer que hace está loca. ¿Dónde va? Tengo un ordenador muy normalito, mi ordenador de vez en cuando dice, no editamos más. Y se resetea solo. Sí, me hace esas cosas. Normalmente cuando llevo un 70% del vídeo editado hace, y hasta luego Lucas. Entonces, yo lo que sí tengo experiencia o tenía experiencia cuando empecé con el canal era en dar formación. Yo soy formadora, yo he trabajado, como decía Laura, he trabajado mucho en comunicación, cliente-empresa, y he dado muchísima formación. Y era lo que yo quería hacer realmente. Llegó un momento que el blog, cuando cambian tus necesidades, como comunicador, tienes que cambiar tu canal. Y el blog ya había dado todo lo que había dado de sí, y llegó un momento que hacer los tutoriales a base de fotos para mí era un espanto. El vídeo me ha dado otra forma, otra opción de comunicarme diferente, pero yo me tiré a la piscina sin saber en qué jardín me estaba metiendo. Entonces, el primer vídeo que yo intenté grabar lo tuve que repetir siete veces, que hace una carterita de filtro para las agujas. Les regalé carteras de filtro para las agujas a todas mis amigas, hasta que aprendí que tenía que ir grabando clips cortitos, no grabar un del tirón. Claro. Claro, pero de la necesidad se hace virtud. Hay una chica, os la recomiendo, pero bueno, todo lo que hace es en catalán, o sea, que supongo que no lo entenderéis, pero bueno, es una chica muy joven que se llama Juliana, y ella solo hace vídeos en Instagram de un minuto, porque claro, no te deja más tiempo. Entonces, ella tiene un lenguaje propio, ella de repente se pone del revés, en blanco y negro, hace cosas como muy inspiradas por los filtros, y como tiene un minuto y a veces no le cabe, hay trozos que los pone en cámara rápida, pero suficiente como para que se entienda. Entonces, es muy gracioso, forma parte de su lenguaje, el estar hablando y de repente hablar un poquito más rápido porque este trozo no es tan interesante, y luego continuar, ¿vale? Entonces, esto que me parece una chorrada, lo haces porque Instagram te obliga a un minuto, por ejemplo, ¿no? O la composición, en función de... Entonces, dejad de inspiraros por cómo hablan vuestros amigos o por cómo titula no sé quién, o por es que mi móvil graba Auronplay, convirtió la mierda de webcam que tenía él en un atractivo de su canal, ¿no? Es decir, la gente ya era como no te cambies la webcam porque me gusta que se vea mal, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo soy yo, porque también yo aprendo así, aprendes de la necesidad. Entonces, yo creo que no es una buena manera de empezar en YouTube, tener todo, todo preparado, todo excelente, mis papás me lo han pagado todo, sé todo, sé todo perfecto, voy a empezar. Yo creo que esa no es forma de empezar. La forma de empezar es, tengo un móvil, yo qué sé, a ver, lo que haremos, no se oye bien, pues voy a hacer de mimo, ¿no? Ya está. Y yo qué sé, las dificultades os van a ayudar, eso es mi... Eso lo comentábamos, como anécdota os puedo contar, a la hora de montar los talleres y demás, Ángel es el que os va a dar mañana el taller de edición de vídeo, iluminación, él es técnico en imagen y sonido, ¿verdad? Claro, y él decía, pero ¿cómo lo hago? Es que yo puedo enseñar a nivel de cine, a nivel de programa de televisión, a nivel de tal, es un formato totalmente distinto, pero da igual, ¿sabes? Siempre os vais a llevar unas ideas básicas que a partir de ahí os van a servir para arrancar y ya montar vuestro propio lenguaje y vuestro propio estilo. Lo que sí creo yo de verdad que es primordial, sí o sí, es no tanto formación como ganar experiencia, aunque sea vosotros solos, en comunicar delante de la cámara. Eso sí. O si es gameplay que no vais a poner vuestra cámara, pues con la voz, en ganar soltura en comunicaros, eso sí hace falta. Sí o sí. Pero también se gana con el tiempo. Si veis mi primer gameplay de un cooking mama horrible, aquello que además que lo hice por, ya os digo, por no escuchar a mi novio, aquello es lo peor, como dice Loreto, la muerte a pellizcos. Entonces también tu estilo va evolucionando, pero lo importante, lo que llega de verdad al final, lo que rompe la tercera pared, no, la cuarta pared, lo llaman en fin, es como tú te comunicas con la persona que está al otro lado de la cámara. Entonces, eso se gana andando, andar se aprende andando. Yo tardé como un año en hacer, en enseñar la cara, en hacer 2.0. Yo solo enseñaba, solo enseñé en el 90% de mis vídeos las manos, porque yo considero que si yo hago un tutorial, lo que la gente quiere ver es cómo hago las cosas, no verme el careto a mí, que no interesa para nada. Y yo tenía mucha historia del, bueno, yo es que no doy bien en cámara, yo que no sé qué. Llegué un momento que dije, mira, me da pela, me da igual. Le enseñé la cara y de hecho fue en la crítica del libro, que es que lo tiro a la mierda, digo, toma, bueno, ¿sabes? Y la gente, tengo un amigo que dice, le vi el otro día y me dice, he visto tu vídeo como 40 veces, y cada vez que tiras el vídeo yo me escojono de risa. Digo, pues mira, qué graciosa soy, coño. Pero te quiero decir que al final te tienes que tirar y te tienes que tirar a la piscina y tienes que intentarlo, tienes que intentar comunicar como tú eres. Conforme vais a ir creciendo, creciendo, me refiero, no como que vuestro canal vaya a seguir consiguiendo seguidores, sino creciendo como profesionales del medio, ¿vale? Vosotros mismos vais a necesitar nuevas cosas y nuevas actitudes que, como dice Rob, os vais a ir formando por el camino. Pues a lo mejor de repente dices, pues se me ocurrió una idea genial, pero necesito grabarla con un croma. Pues, bueno, pues aprendes a grabar con croma. Pero a lo mejor al principio cuando te planteas abrir el canal nos dices, necesito formarme en cómo se graba con croma. Yo no tengo un croma. Ni te lo planteas. Pero a lo mejor mañana te hace falta y oye, pues te pones... Te lo pido. Sí, bueno, me lo pido, te lo presto. Te pones y aprendes o me hace falta, no sé, algo de efectos especiales. Quiero hacer efectos especiales en mi canal porque quiero hacer cortometrajes y tal. Pues aprende, aprende a lo mejor técnica de maquillaje de efectos especiales o aprende cualquier otra competencia que te haga falta. Pero ya os digo que eso se va aprendiendo con el movimiento. Yo no salía de mi taller feliz porque yo vivo en general en mi taller feliz y llegó un momento que dije yo quiero enseñarle a la gente otras cosas. Llegó la la fricón y con los concursos de cosplay y yo dije yo esto se lo tengo que enseñar a la gente que mis vídeos porque hacerlo de ropita para niños y bolsitos y mierdecitas de estas pues está muy bien pero los cosplays molan que te cagas y yo tengo que enseñarle a la gente que se hacen muchas más cosas con una aguja o una máquina de coser y pues tuve que apañármelas para salir a la fricón y grabar como pude y grabar entrevistas y no lo había hecho nunca y no tenía el material y bueno pues me busqué la vida y como pude claro sea primera fricón esta como está. Y poco a poco pasas de grabar con el móvil a tener una maleta enorme de cinco cámaras y no sé cuántos y no sé cuántos trípodes y tal pero eso es poco a poco no se puede tener todo al principio porque además ni siquiera sabes si le vas a dar uso a todo. Es que no sabes lo que vas a necesitar yo soy partidaria de comprar el material según eres consciente de que lo vas a ir necesitando yo he tardado tardé dos años en comprarme la reflex para grabar vídeo ya que no y trípode yo tengo un trípode que ya tenía desde hace un montón un trípode pequeñito barato de aluminio que pesa poco que es importante que pese poco y con eso me apaño yo no necesito mucho más y micrófono podría utilizar micrófono profesional pero tengo uno barato cuando el partner me dé pues lo mismo me compro uno un poquito mejor pero de momento de momento es lo que hay uno tiene que saber improvisar también verdad es muy importante saber improvisar ¿de qué carrera venís vosotros más o menos? de marketing bueno ya tenéis ahí una base informática informática ¿más por ahí? ¿de dónde vas? de diseño de diseño industrial y desarrollar qué chula qué chula pues eso hay que saber improvisar hay que saber apañarse con lo que uno tiene pero para tomar nota para saber y no pretender tener todo el equipo y tenerlo todo desde el inicio hay un proceso de aprendizaje continuo la falta de medios como Jaime Tostano dice para la música de ocho bits te puedes forzar a hacer cosas interesantes porque no tienes suficiente y tienes que definirte lo que tienes claro es lo que decía la necesidad se convierte en virtud yo lo hago mucho hay un vídeo mío que es uno de los que a la gente le ha gustado más que hice un viaje a Londres para jugar un partido de fútbol en el que todo salió mal le dije a un amigo mira grábame mientras yo juegue pero para no grabar todo el partido grábame cuando yo tenga la pelota ¿vale? y pensé no puede ser tan difícil quiero decir ¿sabes? o sea me vas siguiendo y le das cuando yo tenga la pelota vale pues lo hizo al revés o sea él cuando yo tenía la pelota él efectivamente me seguía pero no estaba grabando y cuando acababa la jugada me grababa y entonces yo tenía 20 minutos de suelo ay ay y además teníamos poco poca batería y hice una tanda de penaltis y a media tanda de penaltis se acabó la batería y se acabó el vídeo entonces dije vale esto puede ser una putada o podemos jugarlo al revés entonces en el vídeo es como hice muchas jugadas pero no se pudieron grabar por problemas técnicos no sé qué y el penalti mira como lo voy a chutar y acaba en negro entonces al final la gente no sabe las dificultades que tú tienes lo que importa es el resultado final entonces si tú tienes la voz mal pues haces otra cosa si nosotros hicimos la serie con Loblogio que hacíamos Dark Souls pues el día que no se grabó el audio pues bueno buscamos otra forma por hacerlo y al final también puedes encontrar otra manera girarlo a tu favor etcétera es lo que digo si tienes todo a tu alcance creo que te esforzas menos y que encuentras menos formas de hacerlo y creo que lo bonito es encontrar una solución que nadie más haga y de repente tener tu propio lenguaje yo creo que eso es más chulo que copiar a otro me parece más interesante por ahí ¿alguien más? ¿estamos? a lo mejor estamos ya ¿eh Laura? no sé bueno y para terminar para cerrar como es tan será bajo una pregunta cada uno ve el cierre a quién puede ser youtuber que ya se ha hecho tangencial pero bueno un cierre a la pregunta ¿quién puede ser youtuber? yo creo cualquiera que tenga una pasión y ganas de contarle internet internet bueno también internet hay un móvil por lo menos con el que grabar pero la base es esa ¿no? que fue justo con lo que hemos con lo que hemos abierto que tengas una pasión que de verdad te enamore lo que haces o lo que quieres contar y que bueno pues que te apetezca contarlo sobre todo sí yo creo que es alguien que tenga algo que contar que eso más o menos somos todos y que tenga ganas de contarlo porque el viaje es cuando llegas al final es guay pero el camino es complicado no es no es fácil entonces para pasar ese trance hay que hay que tener muchas ganas sí sí yo opino exactamente lo mismo tienes que tener algo que contar y desear contarlo desear compartirlo ¿vale? y tener esa necesidad de compartir realmente lo que a ti te gusta y lo que a ti te apasiona pero si no ya os digo si no si empezáis a contar algo que no que bueno que está de moda o que está en las tendencias o que no sé qué es que os doy un mes o como muchos seis máximo porque te pudres porque no te apasiona sí porque una cosa que no hemos comentado es que el éxito fulminante es relativamente difícil pero mantenerse es mucho más difícil ¿no? antes decíamos si vienen muchos amigos míos han triunfado por Minecraft han triunfado por no sé qué serie han triunfado por no sé qué pero mantenerte entonces es una esclavitud o sigues subiendo eso o cambias yo sé que cuando hago una serie con Lovelogio subo de suscriptores siempre porque la gente viene ay qué guay no sé qué sobre todo chicas ay qué guay no sé qué y luego cuando dejo de hacer con Love se van y adiós y ya está ¿no? pero yo lo asumo y llegarán comentarios de por qué no grabas con Lovelogio ahora ya ni me lo piden ya es en plan vuelven a ver la serie hay gente que la ha visto tres o cuatro veces como ya sé que no vas a hacer ninguna pero lo que quiero decir es que es muy difícil esa evolución si es difícil para grupos de música seguro que vuestro grupo favorito nos gustan todos los discos es raro que os gusten todos los discos siempre es hasta aquí y luego hicieron un cambio que ya no me gusta lo mismo con los youtubers es muy difícil muy 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 difícil mantenerse sobre todo si te mantienes sobre una base artificial si te mantienes sobre algo que está de moda es muy difícil a pesar que seas Willyrex que tiene esa ventaja esa habilidad para encontrar siempre lo que está de moda y siempre le encaja bien que es una virtud que tiene él el resto no puede y por lo tanto eso tener mucha gasolina o sea una pasión para estar durante mucho tiempo por lo tanto eso leيد meeting el Plano ropa es no o todo y ad